Primero que nada esta no es mi historia. Créditos al creador de este fix que a mí me gustó mucho. El peliverde estaba con su espada en mano mientras que frente suyo estaba una extraña marioneta con una espada Izuku. ¿Por qué debo pelear con eso? Tanjiro. Es solo entrenamiento. Dijo con vendas en su cabeza Izuku. Tanjiro ¿sigues enojado? Tanjiro. Ja ja no, dijo con vendas en la frente, todo está bien entre nosotros Izuku. Si gano le regresaras el collar a Nezuko. Tanjiro. Ja ja claro, claro, dijo mientras miraba el collar en su cuello, Izuku. Uh que amargado Tanjiro. Amargado. Por tu culpa mi hermana no se podrá casar. Izuku. Yo puedo casarme con ella, dijo riendo Tanjiro. Ahora si. Dijo mientras agarraba su espada Izuku suspiro mientras que fácilmente detenía los tajos de Tanjiro. Izuku suspiro mientras que fácilmente detenía los tajos de Tanjiro. Tanjiro. Pervertido. Dijo dando un golpe Izuku. Lo siento, dijo mientras lo bloqueaba fácilmente así. Siguieron un buen rato hasta que Tanjiro se canso. Izuku. Tanjiro ya casi amanece, ya puedo irme. El peliverde estaba como si nada mientras que Tanjiro ya apenas sostenía su espada. Izuku suspiro mientras se retiraba dejando en el suelo al cansado Tanjiro. Tanjiro. Eso. Huye cobarde, dijo cayendo inconsciente Kotetsu. H.H.E.I. Demonio. Lo dejarás aquí. Izuku miró al niño haciendo que se asuste un poco. El peliverde volvió a suspirar mientras que se llevaba a Tanjiro arrastrándolo debido a que estaba jalándole la pierna. Izuku miró al niño haciendo que se asuste un poco. El peliverde volvió a suspirar mientras que se llevaba a Tanjiro arrastrándolo debido a que estaba jalando de la pierna. timeskip Izuku. Muy lento. Dijo mientras se agachaba pateando las piernas de Tanjiro. Tanjiro cayó de trasero mientras que su espada caía clavada en su costado Izuku. Sigue entrenando con este títere Tanjiro, tu rapidez ha aumentado demasiado Tanjiro. Aún puedo, dijo apoyándose en su espada Izuku. ¿Aún puedes? Miro al niño quien asintió, pelea con el muñeco, te diré cada error que tengas Tanjiro. Ese si ganó pelearemos de nuevo. Izuku. Tengo todo el tiempo del mundo, así que adelante, dijo mientras se sentaba en una rama. El niño se acercó a Izuku más específico a la esoada que portaba. Izuku la tomó por curiosidad y la desenfundó impresionándose de gran manera Kotetsu. ¿Dónde sacaste esta espada? Le tocó el filo cortándose el dedo Izuku. Antes de partir, la encontré en una cueva, tomó ese color al momento de portarla Kotetsu. Esta espada, la Hiro, es de la era Sengoku Tanjiro. Se impresionó a lo dicho y miro a Izuku Tanjiro. Eso fue hace siglos, miro la espada, tienes más de 300 años. Izuku. PFFF no, dijo mientras desenfundaba la espada, esta espada entró en contacto con mi sangre, y con ello su óxido se perdió. El peliverde lanzó su esoada hacia Tanjiro quien la sujetó rápidamente. El peliverde lanzó su esoada hacia Tanjiro quien la sujetó rápidamente. Izuku. Tiene una fuerza increíble, pero su arma no es la indicada, se rompe constantemente Akira. Solo es una excusa para que te deje estar con su hermana Izuku. Cállate. Un peli blanco corría mientras portaba un espadón matando a demonios junto a otra persona quien usaba un aliento que hacía arder a los demonios Akira. Jaja gane Yorichi, dijo mientras ponía el arma apoyada en su hombro Yorichi. Eres demasiado agresivo, dijo guardando su Nichirin, debemos regresar Akira. Akira asintió y al dar dos pasos dejó caer su arma mientras se sujetaba el pecho Yorichi. Akira. Se acercó y notó como el peli blanco escupía sangre Akira. Pe parece que estoy pagando el contrato, su marca en el ojo comenzó a desvanecerse de manera muy lenta. El peli negro con toques rojizos recogió al peli blanco y lo puso en su espalda, Yorichi se encontraba vestido de negro mientras que la lluvia caía fuertemente frente a él. Estaba una espadón clavado en el piso mientras unos niños lloraban frente a ella Yorichi tocó su marca que portaba desde que nació con un poco de melancolía Yorichi. Adiós mi más grande amigo, dijo mientras se retiraba dejando detrás de él el arma de su compañero, timeskip, sangre estaba esparcida en la aldea, un Yorichi más viejo estaba viendo a un peli blanco arrodillado mientras estaba apoyado en aquel espadón que una vez perteneció a su amigo con pasos lentos. Se acercó a aquel notando que era el hijo de su antiguo compañero Yorichi apretó su espada mientras que sostenía el cuerpo del difunto hijo. Musan. Localice a la última familia, miro a un demonio de seis ojos, encárgate de ellos cocusivo cocusivo. Comprendo cocusivo llegó a una cabaña donde se encontraba una familia de cuatro tres peli blancos y un peli verde quien disfrutaba de la luz de la luna. El peli verde estaba sentado en lo que parecía ser la cima de la montaña notó como unos pasos se acercaban de manera lenta haciéndolo sujetar su espada al escuchar una rama romperse sacó su Nichirin y antes de hacer algo fue tumbado al suelo por una chica Izuku. Nezuko. Dijo sonriendo mientras la chica estaba sonriendo, ¿cómo te escapaste de Tanjiro? Flashback, Nezuko estaba pegada al techo mientras que Tanjiro la buscaba por todos lados Tanjiro. Nezuko. ¿Dónde estás? Nezuko se aventó por la ventana metiéndose al bosque para empezar a correr de manera apresurada. Fin del flashback, Izuku. Ya veo, me tratara de matar cuando se entere, se río un poco y señalo a sus piernas. Nezuko se sentó en ellas y se recostó en su pecho mientras que Izuku se recostó en el árbol ambos se pusieron a ver la luna de nuevo mientras que Izuku abrazaba tiernamente a Nezuko y Izuku. Hey Nezuko, prometes que estaremos juntos incluso si no hay cura. La chica lo miró y alzó su dedo meñique, Izuku sonrió y también lo hizo pero antes de terminar la promesa la chica le dio un tierno beso en la mejilla. Izuku se sonrojó y miró a otro lado haciendo que Nezuko sonría. Ambos volvieron a recostarse haciendo sonreír a la sombra que los veía a lo lejos se mostró siendo Tanjiro quien dio un largo suspiro y se dio la vuelta Tanjiro. Diablos. ¿Lo ves madre? Miro a la luna, Nezuko ya está creciendo. Izuku estaba dentro del callar mientras que afilaba un poco su Nichirin Akira. ¿Estás seguro? Pensé que se la darías a esos herreros Izuku. No lo haré, Uge es aburrido si no estoy con Nezuko Akira. Ese fue tu problema por andar de caliente con ella Izuku. Callate, dijo desviando su mirada de repente el peliverde se detuvo y amarro en una cola su largo cabello Izuku. Un nuevo reto, comenzó a brillar Tanjiro. Izuku san. Estaba siendo sujetado por un demonio quien poseía alas el pelirrojo comenzó a caer, pero antes de chocar con el piso, una mano salió del collar y se sujetó de una rama Izuku. Parece que estuve a tiempo, dijo cargando a Tanjiro, ve con tus amigos Tanjiro el demonio cayó frente a ellos haciendo sonreír a Izuku Izuku. Vete ahora, y cuida a Nezuko, desenfundó su Nichirin, Karakou. Vaya, esto será divertido, dijo sacando su lengua revelando un kanji cual significa alentador Izuku. ¿En serio piensas que será fácil? Comenzó a respirar profundamente, veremos si puedes seguirme el paso Karakou. TKS. El peliverde tenía su espada clavada en la boca del demonio mientras notaba que su cuerpo poco a poco se regeneraba Izuku. Un mer es demasiado débil, sacó su espada, necesito enfrentarme el original el peliverde sujeto al tipo de la cabeza mientras sus rayos comenzaban a acumularse Izuku. Hasta la vista, dijo sonriendo amablemente la mano de Izuku liberó una gran explosión eléctrica que mandó a volar la cabeza, auk. Los ojos de Izuku se afilaron al escuchar el grito de una femenina el peliverde fue rodeado de rayos y al dar un salto dejó un gran sonido de un relámpago sin notar como el mismo que había lanzado ya estaba llegando con ellos con su cuerpo curado Karakou. TKS ese bastardo es molesto, time skip, el peliverde llegó cayendo sobre los tres pero Izuku. Auk. Una tipo de lanza se había atravesado en su pecho Karakou. Fuiste muy descuidado para lanzarte así, el peliverde trataba de sacarse la lanza, derrumba el maldito edificio, no tienes por qué decírmelo el edificio comenzó a caer en pedazos, Izuku se libró de la lanza y sacó su nichirin de nuevo con rapidez buscó a Nezuko y Tanjiro logró encontrarlos unos metros más al lado de ellos Izuku. Akira que se supone que debo hacer. Akira. Relaja tu cuerpo y realiza el contrato conmigo, una marca morada apareció en ambos. Akira se encontraba frente a Musan mientras que Yorichi se encargaba de los otros demonios Musan. U. ¿Qué harás tú si ni siquiera usas un aliento? El peliblanco recargó el espadón en su hombro Akira. ¿En serio piensas que el aliento es la única forma? Su espadón dio un ligero brillo morado el pelinegro solo se arrodilló mientras que Akira estaba detrás de él con dos corazones en mano Akira. U. Vaya eso es impresionante, me enfrenté a un demonio con dos corazones, pero parece que posees más el peliblanco dejó desprenderle un aura morada mientras que solo se notaban sus afilados dientes morados y unos ojos de comos y una bestia se tratase Akira. Esto se pone divertido ¿no lo crees? El pelinegro sintió más temor al sentir a alguien acercándose Akira. Yorichi. El pecho de Izuku comenzaba a arder mientras que la marca brillaba con intensidad Akira. Al ser demonio no tendrás que pegar un gran precio, las garras de Izuku crecieron al igual que sus cuernos, el poder no es ilimitado y si lo aprovechas mal, acabarás de la peor manera los ojos de Izuku. Comenzaban a desprender grandes chispas el peliblanco estiró su mano Akira. Si aceptas este poder, tu humanidad se verá afectada, el peliverde acercó su mano, el trato está hecho, Izuku. Gro-a-a-arra. Los ojos de Kokusivo se abrieron al sentir una presencia conocida y al igual que el los ojos rojos de Musan se abrieron con un ligero miedo Musan. Akira, mencionó apretando sus dientes la imagen se una Akira similar a un monstruo llegó a su mente haciéndolo apretar sus puños Musan. Justo el último de ellos tenía que desprender su aura? El peliverde estaba tomando a dos de los tres demonios Izuku. Engarte de los últimos dos. Karaku. Esos dos, incluso su Nichirin. Miro como el pelirrojo estaba a pocos centímetros de él con la espada ardiendo, son parecidos a aquellos dos que casi mataban a Musan-sama. El peliverde aventó a voz al aire y brincó con ellos, para que en el aire, sujetarlo de las cabezas y caer al suelo, arte demoníaco. Torbellino eléctrico, el peliverde comenzó a girar en el aire mientras que la electricidad comenzaba a crecer Izuku. Mi mente se está perdiendo la saliva de Izuku comenzaba a salir a grandes cantidades pero el peliverde fue mandado a volar de nuevo y rápidamente el demonio que portaba el cají del enojo absorbió a los otros dos el peliverde quien comenzó a caminar a cuatro patas esquivo lo que parecía ser un gran dragón de madera el demonio parecía ser un niño con pequeños tambores en su espalda. Uh. Tus amigos trataron de cortar al débil y cada vez son más, las ramas comenzaron a rodear al peliverde, es un poco injusto ¿no crees? Izuku. ¿En serio piensas que eso me detendrá? Su cuerpo parecía tener una especie de droga que al pasar el tiempo lo volvía más fuerte, además aún no utilizo todo lo que tengo antes de ser competente cubierto, separó su torso de las cuatro extremidades Izuku. Recuerda que también soy un demonio jajajaja, su cuerpo ya estaba completamente curado. Eres molesto, pero aún no debo encargarme de ti, las ramas lo volvieron a mandar a volar. Akira. Te dije que usaras bien el poder, el peliverde solo se levantaba mientras que la salida comenzaba a caer en grandes cantidades Akira. Te dije que usaras bien el poder, el peliverde solo se levantaba mientras que la salida comenzaba a caer en grandes cantidades Izuku. Grrrr el peliverde sacudía su cabeza y comenzó a golpearla con un árbol Izuku. M mi mente, un olor agradable le llegó, sangre, los ojos de Izuku se perdieron mientras que desaparecía rápidamente entre los árboles, time skip, el peliverde llegó y notó como un ataque estaba por llegar a Mitsurikan Roji Izuku. Grrr el peliverde la embistió y recibió recibió ataque del demonio. El peliverde miró el cuello de la chica y abrió su boca dispuesto a morderlo. Tanjiro. Detente Izuku. Sujeto la boca de Izuku con su espada. El peliverde lo sujeto de la cabeza y lo mandó a volar con Genya. Izuku notó a Nezuko y ambos chocaron sus puños. Tanjiro. Nezuko. La chica negó cuando estaban por acercarse. Genya. Déjala que se encargue, vamos nosotros por ese pequeño bastardo. Tanjiro dudo un mento pero Nezuko le sonrió haciéndolo aceptar la decisión. El peliverde fue mandado a chocar con los árboles. Nezuko estaba por golpearlo en el rostro pero se detuvo al notar el rostro de Izuku. Izuku. Grrr. El se aventó a la chica haciendo que ambos atravesarán los árboles. El se aventó a la chica haciendo que ambos atravesarán los árboles. El peliverde con sus garras sujeto el cuello de la chica introduciendo sus garras. Nezuko. Sniff y Izuku. El peliverde poco a poco soltó el agarre. De detente Izuku comenzó a volver a la normalidad al ver las lágrimas de la chica caer Izuku. NNZuko. El la bajó y la abrazo fuertemente. P perdóname la chica comenzó a curarse al igual que el peliverde de las demás heridas Izuku. ¿De dónde está Tanjiro? La chica señaló a una dirección y el peliverde se agachó. Súbete soy más rápido. La chica asintió y se subió a la espalda del peliverde. Ambos llegaron y exactamente notaron como Tanjiro no alcanzaba al demonio Izuku. ¿Lista? La chica asintió y fue sujetada por Izuku que la lanzó a grandes velocidades pero Izuku apenas se dio cuenta que el sol comenzaba a salir. Nezuko. El peliverde se trató de impulsar pero su cuerpo comenzó a sangrar de nuevo Akira. Te lo dije, habrá consecuencias si tiene un mal uso Izuku. N no puedo dejar la Akira. Sin la marca, tu poca resistencia al sol queda obsoleta, morirán ambos Izuku. No me importa. A pesar de que su cuerpo se destruía y construía al ser demonio, saltó para poder cubrir a Nezuko. La chica comenzó a quemarse haciendo que Izuku se preocupe de gran manera Tanjiro. Nezuko. La chica lo empujó mientras le sonreía a Izuku. Ve por el Tanjiro. Su cuerpo también comenzó a arder Tanjiro. Dudo un momento y se giro para ir por aquel demonio. Tanjiro dudo un momento y se giro para ir por aquel demonio. Izuku. Por favor resiste. Trato de meterse al croyar junto con ella pero perdió aquella conexión que tenía con la gema. La chica le sujetó la mejilla y le regaló una sonrisa a Izuku. N no, tu no Nezuko. El peliverde la abrazo, la chica se abrazo a él y ambos comenzaron a quemarse Izuku. Te te amo Nezuko. Y yo también, dijo mientras ambos cerraban sus ojos. Tanjiro acababa de acabar por completo al demonio pero al hacerlo cayó de rodillas mientras sus ojos dejaban caer ligeras lágrimas. Tanjiro. Je gane pero lo sacrifique, golpeó el piso, Nezuko, Izuku-san. Tanjiro. Je gane pero lo sacrifique, golpeó el piso, Nezuko, Izuku-san. El pelirrojo comenzó a golpear el suelo, pero los demás herreros se acercaron a él llamando su atención Tanjiro-jiro y encontró a ambas personas quienes creía que había perdido Tanjiro. N Nezuko, Izuku-san, él corrió hacia ellos y ambos le sonrieron Izuku. Ve buenos días, sonrió Nezuko. Ve buenos días Tanjiro-tanjiro. Izuku, Nezuko. Se aventó hacia ellos y se abrazaron los tres, el peliverde sonrió mientras le acariciaba la cabeza a su estudiante, giró su rostro encontrándose con una sonriente Nezuko-nezuko. Gracias al cielo, dijo riendo el peliverde se acercó a ella y unió sus labios con los de ella disimuladamente Izuku. Sí, gracias al cielo. Muzan quien se encontraba en la forma de un niño se encontraba emocionado Muzan. Al fin apareció alguien que soporta los rayos del sol. Sonrió de manera un poco perturbadora, excelente trabajo Antengu, unas mujeres entraron y le sonrieron, pero ambas fueron asesinadas, si los absorbo a ambos podré soportar el sol. Y también podré deshacerme de ese estúpido clan. El peliverde miró a Tanjiro y notó la gema que antes estaba color melocotón, ahora se encontraba completamente gris Akira. Es impresionante ¿no lo crees? Sin duda. Sonrió mientras que Akira le tomaba el hombro, ¿no crees que ya debemos irnos? Sin duda. Sonrió mientras que Akira le tomaba el hombro, ¿no crees que ya debemos irnos? Akira. Lo creo también, rió mientras ambos se daban la vuelta, gracias a ti Yorichi viví una buena vida Yorichi. Qué amable, dijo mientras brillaba en partículas, te veré del otro lado Akira. Por supuesto, dijo brillando también al momento de que las voces desaparecían, aquella agua que estaba adentro del collar se quedó completamente congelada Akira. Nos vemos Izuku, al decir eso, la marca que se encontraba en el ojo de Izuku desapareció por completo, time skip, el peliverde estaba en la finca mariposa junto a una sonriente Nezuko quien sujetaba su mano Izuku. Hola, es un gusto, dijo viendo a las chicas que se acercaban a Oi. Te tú eres el dos do demonio que cargaba Kamado-san. Dijo impresionada Aoi. Te tú eres el dos do demonio que cargaba Kamado-san. Dijo impresionada Izuku. Soy Izuku mi dorilla, es un gusto, detrás de Aoi salieron unas niñas, es un gusto Nezuko. Un gusto. El peliverde rió por el entusiasmo Izuku. Debo hacer unas cosas sí? Cuiden de Nezuko por mi nao. Vaya con cuidado Izuku-san, el peliverde se dio la vuelta y les regalo una sonrisa Sumi. Es muy amable, pensé que iba a ser un tipo malo que yo. ¿Tú qué piensas Nezuko? Dijo la otra niña mirándola a Nezuko. Que es muy lindo, dijo sonriendo con un ligero sonrojo. El peliverde estaba caminando de manera tranquila, cuando un cuervo llegó y se paró en su hombro. El peliverde estaba caminando de manera tranquila, cuando un cuervo llegó y se paró en su hombro. Gracias amigo, le dio una carta y el cuervo asintió, entrega al pauro Kodaki por favor. El cuervo asintió y comenzó a volar, es un poco raro tener un cuervo propio. Se dio la vuelta y encontró a un sujeto con la máscara extraña de Nezuka. Tenga su espada, dijo mientras la entregaba a Izuku quien la desenfundó, porta el kajit luna y es debido a su respiración Izuku. Por favor, no cuentes a nadie, los detalles de mi espada y mi aliento a nadie más a Nezuka. Comprendo, el peliverde se inclino en agradecimiento, iré con Kamado a entregarle la de el Izuku. Te acompaño, necesito hablar de unos temas importantes Izuku. Te acompaño, necesito hablar de unos temas importantes. Ambos comenzaron a caminar de manera silenciosa, pero el peliverde suspiró mientras entregaba un extraño metal Izuku. Esto es un metal para las Nichirin, es del mismo tipo que mi espada y Tanjiro, a Ganezuka se sorprendió, te daré este metal para que puedas hacer una Nichirna a tu gusto a Ganezuka. Pe, ¿por qué me darías algo tan importante? Izuku, ¿por qué eres mi herrero? Dijo sonriendo a Ganezuka. ¿Es es solo por eso? El peliverde soltó un aura morada asustando al herrero Izuku. Adelantate, debo hacer otros asuntos, a Ganezuka no entendió, pero al girar su mirada notó como Izuku se acercaba a un rubio que gritaba de emoción al ver a Nezuko, una gota de sudor bajo de su frente. El peliverde se encontraba con Zenitsu en su hombro inconsciente Izuku. Ahora podré darte tu merecido durante el sol imbécil. El peliverde estaba frente a un radiante Uzui quien les gritaba a los cazadores Uzui. ¿Tú tienes la fuerza como para superar a un pilar y solo te les quedarás viéndolos? Izuku, ¿para ustedes soy un simple cazador? Dijo mirando su ropa, ¿por qué Ubu y Asiki me convirtió en uno? Uzui, ¿entonces sigues siendo inferior a mí? A entrenar. Uzui, ¿entonces sigues siendo inferior a mí? A entrenar. Izuku, ¿sabes que no me cansaré cierto? El peliverde sacó su Nichirin, ¿qué tal si nos enfrentamos tú y yo? El peliblanco sonrió mientras sacaba sus duales Uzui. ¿Sigan con otra ronda inútiles? Este chico demonio me lo cargo yo, dijo mientras las vendas de sus duales caían Izuku. Esto será un poco entretenido, su Nichirin se veía como si estuviera nueva y filosa. Tanjiro llegaba con dificultad y con ayuda de una muleta a una cabaña dentro de ella se encontraba un solitario Tomioka quien tenía sus ojos cerrados Tanjiro. ¡Ey! Tomioka saayan. Aló, toco la puerta, soy yo. Kamado Tanjiro. ¡Ey! Bueno, voy a entrar. Tomioka. ¿Voy a entrar? ¿Eso quiere decir que voy a entrenar no? Seguro escuche mal, timeskip, otra vez, Tanjiro. Y por todos están entrenando Tomioka. Ya veo Tanjiro. Ah. ¿Así que ya lo sabías? Bueno MMM me dejaran entrenar en 7 días más, ¿podrías entrenarme cuanto esté rehabilitado? Tomioka. Me niego Tanjiro. ¿Te niegas? Huelo la ira en tu cuerpo, dime qué sucede. Tomioka. Estoy enojado, porque no desarrollaste el aliento del agua, tú tenías que convertirte en el pilar del agua Tanjiro. Oh, L lo siento mucho por eso, ya hablé con Urokodaki-san sobre eso antes, se rasco la nuca, no es raro cambiar de aliento, o crear una rama diferente de uno, además el aliento aliento agua es uno de los alientos básicos, por lo que se pueden derivar muchos de ahí Tomioka. No me refería a eso, alguien debe convertirse en el pilar del agua, ya que el puesto para ser el pilar del agua está vacante Tanjiro. ¿Una vacante para ser el pilar? ¿Pero que tú no eres el pilar del agua? Tomioka. No soy el pilar del agua el pelinegro, se levantó y comenzó a retirarse del lugar Tomioka. Vete, Izuku estaba con una sonrisa mientras escuchaba la platica de antes Izuku. Parece que aún no lo superas Hiyu, quien mentía en ese entonces. Se fue a otro lado dispuesto a dejar todo a Tanjiro, el peliverde estaba chocando espadas con el peliblanco quien tenía una sonrisa grotesca Izuku. ¿Eso es todo? Dijo con una sonrisa burlona Sanemi. TKS, no mentían al decir que tienes el nivel de un pilar Izuku. No puedo depender siempre de mi aliento, se inclino un poco, déjame entrenar contigo Sanemi. ¿Eh? El peliverde se dio la vuelta dejando en shock al peliblanco Izuku. Esperaré tu respuesta Sanemi, se fue rápidamente, ¿qué estará haciendo Tanjiro? Izuku. PFFFFF, estaba recargado en una pared sujetándose el estómago Tanjiro. Izuku San de que se ríe. Izuku. De de nada tu sigue PFFFFF, el peliverde cayó sentado mientras se sujetaba la panza, time skip, el peliverde estaba frente a Sanemi quien blandió su espada con una sonrisa Sanemi. Te entrenaré, pero ten en claro que no te acepto como cazador Izuku. Sabes que tampoco que he aceptado, después de que casi apuñalaran Izuku, el peliblanco se le marcaron la venas en la frente Zenitsu. Déjenme ir. Dijo al ver la cara molesta de Izuku Izuku. Primero un enfrentamiento ¿no lo crees? Sanemi. Estoy de acuerdo esta vez idiota, ambos en tan solo un parpadeo ya estaban chocando espadas Izuku. Recuerda que no siempre uso mi espada. El peliverde hizo una finta y le dio un gran rodillazo en el abdomen a Sanemi, y eso fue por tratar de apuñalarla, le dijo en un susurro Uzui. Apuesto a el demonio, dijo mientras Mitsuru negaba Mitsuru. Yo apuesto a Sanemi Izuku y Sanemi les recorrió una gota de sudor en la frente ambos. Esos idiotas... El peliverde estaba en el techo junto a Nezuko, viendo la luna con una sonrisa Izuku. Por fin podemos estar más tiempo juntos Nezuko Nezuko. Jeje, se recargó en el hombro de Izuku Izuku. Nezuko, si llegamos a ser humano ¿puedo pedirte algo? La chica inclinó su cabeza con duda, pero el peliverde se inclinó frente a ella Izuku. Nezuko, ¿cásate conmigo? Dijo arrodillado. Izuku, ¿simplemente eres un idiota? ¿Te prohibieron acercarte a él? Izuku. Izuku, ¿simplemente eres un idiota? ¿Te prohibieron acercarte a él? Tanjiro. No puedes culparme. Y pensé que estabas enojado también Izuku. Estoy enojado, pero ese imbécil y contigo. ¿Sabes los problemas en los que me metiste? Tanjiro. Oye. Zenitsu. Callense los dos. No ven que Inosuke está ardiendo. Bienvenidos, dijo un pelinegro quien cargaba unos troncos en sus hombros. Bienvenidos a mi entrenamiento alrededor del pelinegro. Todo estaba en llamas Imégima. Si quieren limpiar su mente, incluso el fuego se sentirá frío. Time skip. Los estudiantes estaban comiendo tranquilamente después de días de trabajo. Los estudiantes estaban comiendo tranquilamente después de días de trabajo. Pero Izuku estaba con Imégima quien le ponía más troncos en los hombros. Imégima. Ya eres demasiado fuerte, porque buscas más poder. Izuku. Si quiero proteger a alguien, primero debo protegerme a mí mismo, me neje al principio al entrenar contigo, pero al saber que eres increíble a pesar de tus diferencias, me hace querer admirarte Imégima. Tengo una última pregunta Izuku. Delante, dijo mientras que tenía otro tronco más sobre el Imégima. ¿Es cierto que tú entrenaste a el pilar del agua? El peliverde soltó los troncos mientras que miraba a Imégima Izuku. Estás en lo correcto, Imégima. Las pocas veces que él ha hablado con Shinoru, nos contó que tú tienes uno de los dos primeros alientos creados Izuku. Así es, pero no puedo darte más información Imégima. ¿Y ve el motivo? Izuku. Eres demasiado curioso, dijo con el ceño fruncido Imégima. Solo trato de ver que no seas una amenaza Izuku. TKS, para poder aprenderla, tuve que superar los límites de mi cuerpo, vio su puño, al equivocarme en su uso, la misma respiración me dañaba a mí de gran manera Imégima. La aprendiste antes ser un demonio ¿cierto? Izuku. Así es Imégima. Así que es por eso Izuku. Y es una de las razones por las cuales no quiero enseñar mi aliento, el pelinegro se impresionó, Imégima. Como sabes que, Izuku. Tomioka me sugirió lo mismo hace años, no quiero que nadie se lastime en usar la Imégima. Eres un alma tan pura, dijo mientras sus ojos dejaban caer lágrimas, en la sede, se encontraban unos ojos arrastrándose por la tierra rápidamente, fortaleza de la dimensión infinita, Nakime. Encontré a alguien más, miro con su único ojo a la persona frente a él, ahora conozco la unicación del 60% de los cazadores de demonios pero no logro tener rastro de la pareja que camina bajo el sol Musan. Nakime, has crecido más de lo que pensaba, es muy asombroso, miró numapa, ahora supongo que deberías intentar aquí dijo apuntando una ubicación Nakime. Entendido Musan. Después de tanto tiempo, Nezuko, Ubuyashiki, los encontraré bastante rápido, Nakime. TKS. Musan. ¿Sucede algo? Nakime. Estaba por encontrar algo, pero algo me partió en pedazos. Izuku. Así que es por eso que encontré esto, miro el ojo que desaparecía, Izuku corrió por los techos para ir con Nezuko en busca de que no le haya pasado nada a Izuku. ¿Quiere consumir nuestros cuerpos? ¿Es demasiado molesto? El peliverde estaba frente a Urokodaki y una dormida Nezuko Urokodaki. ¿Qui qué? ¿Estás seguro de hacer eso Izuku? Lo estoy viejo, se arrodillo, cuida de Nezuko por mí sí. Urokodaki. Esta es tu última oportunidad para ser humano Izuku. El peliverde sonrió, Izuku. No puedo dejarles todo a ellos, miro la luna, le prometí a Oyakata-san que me encargaría de su esposa e hija su Urokodaki. Comprendo, le extendió algo, ten, repare tu máscara Izuku. Te lo agradezco Urokodaki, el mayor se levantó y abrazó a el peliverde haciéndolo sonreír un poco Urokodaki. Gracias por ser la compañía de este viejo Izuku. Gracias a ti, por cuidar de mí, se separaron e Izuku se arrodillo frente a la peli negra, adiós Nezuko, beso su frente, el antiguo pilar de la llama se encargará de cuidar a los niños, yo me encargaré de dañar a Muzan Izuku. Gracias a ti, por cuidar de mí, se separaron e Izuku se arrodillo frente a la peli negra, adiós Nezuko, beso su frente, el antiguo pilar de la llama se encargará de cuidar a los niños, yo me encargaré de dañar a Muzan Urokodaki. La suerte, y sin que Izuku se diera cuenta, el viejo colgó una bolsita en Izuku. El peliverde llegaba a grandes velocidades a la mansión donde se encontraba descansando el moribundo Ubuyashiki notó las presencias de los pilares y aceleró su paso solamente para tomar a las pequeñas que jugaban con la pelota Ubuyashiki. Gracias, notó como el peliverde había llegado debido a un movimiento de su mujer, Musan, el peliverde sujeto a las niñas cubriéndolas de la gigante explosión que consumió el lugar Izuku. Resistan, las dejaré a salvo, su espalda y parte de su aori estaba completamente quemado la piel de Izuku. Comenzó comenzó a regenerarse y antes de perderse en el bosque notó como Imejima, el pilar de la roca le hizo señas el peliverde sonrió incluso sabiendo que él no podía ver aquella sonrisa y Imejima corrió dejando ver aquellos sellos de Yushiro que también portaba el peliverde sobre su ropa. El peliverde llegó a gran velocidad encontrándose con Shinjuro quien portaba una Nichirin y una Ori un poco viejo a su lado se encontraba Uzui quien se preparaba para ir con los demás pilares Izuku. Es hora de irnos imbécil, dejó a las niñas con el expilar de la llama, el peliverde sacó dos sellos de Yushiro y los pegó en la frente de las niñas para que seguido ellas, se metieran al hogar Uzui. Supongo que él apareció ahí no? El peliverde asintió, deberíamos darnos prisa Uzui desapareció en un destello negro al igual que el peliverde, timeskip, ambos llegaron al igual que los demás pilares quienes ya tenían una preparada una postura para atacar a Muzan quien se encontraba inmovilizado Izuku. Esta debe ser nuestra oportunidad, el peliblanco asintió y mientras sus espadas les quitaba las vendas Uzui. Sí, comprendo, respiración del sonido, primera postura, rugido, respiración de la luna, pero antes de tan siquiera terminar de nombrar la postura, una extraña puerta recorrible flotante se abrió frente a ambos pero no fueron los únicos, ya que a los demás también les sucedió lo mismo Muzan. En serio pensaron que me podían arrinconar. Ahora todos se irán al infierno, dijo riendo, son unos cazadores patéticos. Esta noche los mataré a todos. El peliverde pudo escuchar unas ligeras palabras de Tanjiro, pero no escuchó por completo debido a que comenzó a caer con rapidez. Mientras que Izuku caía a grandes velocidades, Uzui cayó junto a Mitsuri y Higuro. El peliverde cayó apoyándose en su rodilla y notó como parecía estar solo Izuku. TKS, esto es un maldito laberinto, notó como varios demonios comenzaban a llegar, fuera de mi camino. El peliverde apareció detrás de los demonios mientras que guardaba su Nichirin de nuevo. Los demonios comenzaron a caer en pedazos mientras que comenzaban a desaparecer. El peliverde corría al sentir el olor mezclado con sangre que constantemente se hacía más fuerte. Izuku estaba junto a Tomioka mientras se recostaban y miraban la luna Tomioka. Sabes, pude conseguir una amiga, dijo sonriendo Izuku. Una amiga. Sonrió, y como es ella Tomioka. Por lo general es sarcástica y se burla constantemente de mi Izuku. ¿Eh? ¿Es masoquista acaso? ¿Y por qué son amigos? Tomioka. Porque a pesar de todo, siempre está a mi lado apoyándome, dijo dándole una pequeña sonrisa a Izuku. ¿Y cómo se llama? Fin del flashback, Izuku. Shinobu. Los rayos comenzaron a rodearlo y rápidamente cortó aquellas cuerdas de hielo, resiste maldición. El peliverde lanzó un corte haciendo retroceder al rubio, quien había quitado su sonrisa. El peliverde con la boca sostuvo la espada que le pertenecía a la pelinegra Shinobu. ¿Qué haces? El peliverde la puso en su espalda, Izuku. ¿Sujétate sí? La chica débilmente se agarró del cuello de Izuku. Trataré de ganar tiempo, en lo que llega la ayuda Shinobu. Te tengo que vengarla. El peliverde le acarició su cabeza a Izuku. Tranquila yo me encargo, dijo sonriendo Douma. Ya terminaste, tenía el rostro serio mientras alzaba sus abánicos Izuku. Un gusto, dijo sonriendo Douma. Tú. Miro al peliverde sonriendo un poco, tú y yo no nos conocemos. Izuku. Eso es imposible, jamás había visto a alguien como tú Douma. Sí, claro que nos hemos visto, con su boca sujeto uno de sus abánicos, con una sonrisa el rubio comenzó a atravesar su cráneo con el dedo el peliverde sujeto bien a la pelinegra mientras trataba de cerrar sus heridas disimuladamente Douma. Ya lo recordé, dijo sonriendo, fue hace tres décadas ¿no? ¿O fue menos? El peliverde se quedó estático mientras que unos recuerdos que creía haber perdido regresaban a su mente, flashback. Una peliverde corría con un pequeño Izuku en brazos Izumi. Tranquilo Izuku, tú Onee-chan te salvará, dijo mientras besaba la frente del niño. Narra Izuku, hace años, yo vivía en una aldea junto a mi hermana, en aquel pueblo los hombres eran escasos, no porque los odiaran, sino porque eran mandados a entrenar adn pronto y cumplan 14 años. Nuestro último familiar vivo era mi abuelo Yer, quien se encargaba de la seguridad del pueblo, era alguien amable y sonriente y lo mejor de todo era en las tardes cuando nos contaba las increíbles historias de sus batallas o el orgullo de la descendencia de donde provenimos el apellido Tsujikuni, a pesar de no portar tal apellido y dar la gloria de la cual presumía nuestro abuelo, éramos felices a pesar de no portar tal apellido y dar la gloria de la cual presumía nuestro abuelo, éramos felices. Yo fui débil desde que nací, mi hermana siempre estaba cuidándome Izumi, vamos pequeño tú puedes. La chica extendía sus manos mientras un bebé peliverde se levantaba, ven con tu Onee-chan, dijo sonriendo, haciendo que el pequeño sonría también el pequeño con dificultad dio pequeños pasos hasta que llegó con su hermana cayendo en sus brazos Izumi, eso es. El pequeño estornudo, ya casi es invierno, debo abrigarse, time skip, el peliverde estaba en su cama abrigado mientras que su hermana estaba a su lado el pequeño se giró y pellizcó las mejillas de la chica Izumi, jeje que sucede pequeño. El bebé se acercó y le mordió la nariz, te espera eso duele. El bebé solo rió y la pequeña sonrió para seguido abrazarlo el bebé se acurrucó en el pecho de la chica y se quedó dormido al igual que la sonriente chica, como mencioné, mi cuerpo era débil y propenso a enfermarme seguido, mi niñez fue estar mayormente en la cama e Izumi. Ella convenció al abuelo de que ocupará mi lugar ella sería entrenada hasta los 17 años para que pueda tener tiempo conmigo ella sería entrenada hasta los 17 años para que pueda tener tiempo conmigo cada día con mi hermana era de lo mejor, la primera vez que conocí la nieve fue cuando cumplí 3 años, pero ese mismo día fue la perdición de todo, Izumi, Izuku debemos irnos. La chica se acercó a el peliverde quien se encontraba abrigado en su cama pero antes de poder decir algo, el abuelo que tanto queríamos cayó frente a nosotros. Lo siento, pero era demasiado molesto, dijo mientras entraba un sonriente rubio quien tenía tenía su boca una mano fina, así como las de una mujer Izumi. Corre Izuku. La chica a una grande velocidad agarró la espada de su abuelo y la clavó en el pecho del rubio Douma. Are. Que traviesa, extendió su mano, pero la chica dio un tajo en sus ojos y comenzó a correr. El pequeño corría con dificultad debido a su tamaño Izuku. Oh Neee Chan. ¿Dónde estás Oh Neee Chan? La peliverde llegó y tomó una manta para correr con el peliverde en brazos Izuku. Oh Neee Chan tengo miedo, la chica sonrió mientras abrigaba bien al peliverde. Te amo mucho hermanito. La chica comenzó a tararear con sus ojos cristalizados recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor recuérdame, no llores por favor. El pequeño peliverde extendió su mano, tocando la mejilla de su hermana, quien ya dejaba caer grandes lágrimas de sus ojos. El pequeño peliverde extendió su mano, tocando la mejilla de su hermana, quien ya dejaba caer grandes lágrimas de sus ojos. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás a solas yo te cantaré, soñando en regresar. El peliverde bajó su mano y comenzó a cerrar sus ojos recuérdame, aunque tenga que emigrar recuérdame, el rubio comenzó a pisarles los pies con una gran sonrisa en su rostro si mi guitarra oyes llorar, la peliverde sonrió mientras veía que se acercaba a un pueblo ella con su triste canto te acompañara hasta que en mi brazos tu estés, la chica dejó al pequeño en un callejón ocultándolo con tablones de ahí recuerda, fin del flashback, Izuku. B. Los rayos comenzaron a rodearlo mientras que su Nichirin daba un enorme chillido los ojos de Izuku se comenzaron a volverse completamente blancos las garras volvían a presentarse y la espada obtuvo un brillante y fuerte color rojo la Nichirin también fue rodeada de rayos y como si fueran lágrimas, los ojos de Izuku comenzaron a dejar caer gotas de sangre. El rubio sonrió mientras que el peliverde estaba completamente quieto Douma. Entonces es cierto, agarró sus abánicos, eras aquel niño que protegió Shinobu, Izuku. Izuku. Se hizo un borrón Douma. Es tan fácil prevenir cuando la gente se molesta, dijo mientras se cubría la espalda pero la Nichirin de Izuku atravesó por completo el pecho de Douma Izuku. Onee-chan, el peliverde cortó los cuatro miembros del cuerpo de Douma Douma. No permite que use mis técnicas, miro a Shinobu en la espalda de Izuku bien sujetada mientras que Izuku corría alrededor de Douma el peliverde tenía la vista completamente cegada de ir a Izumi. Te encontré Izuku. Abrazo al pequeño niño Izumi. Te encontré Izuku. Abrazo al pequeño niño el peliverde rebano la mitad del cuerpo de Douma, mientras que el cuerpo de Izuku estaba congelado en varias partes de su cuerpo Izumi. Tú puedes Izuku, vamos. Tenía sus brazos extendidos mientras el peliverde apenas podía dar unos pasos Izuku tenía su mano atravesada en el rostro de Douma mientras que él atravesaba el pecho de Izuku con la finalidad de agarrar a Shinobu Izuku. ¿En serio pensaste que estaba inconsciente de mi alrededor? Tenía una sonrisa burlona sorprendiendo a Douma, sujetate fuerte Shinobu. El peliverde giró su cuerpo mientras arrancaba el brazo de Douma Shinobu. Vete al infierno. Clavó su Nichirin en la cabeza de Douma y seguido Izuku dio un giro en el aire Douma por unos momentos miró la imagen de aquella chica minutos antes de morir, el cuello de Douma fue cortado por la chica pero no en su totalidad Izumi. ¿Qué rayos eres? Volvió a cortar a una gran velocidad los ojos del rubio Douma. Veo que ya no cargas con ese niño, sus ojos mostraron lágrimas, que tristes Izumi. Cuídate Izuku. Cerró sus ojos mientras apretaba sus puños. Douma. M mi cabeza fue cortada, miró a Izuku quien guardaba su Nichirin que volvía a su color original Izuku. ¿Cómo estás? ¿Nada de peligro? Bajó a Shinobu mientras checaba el abdomen de la chica Shinobu. Gracias. Dijo abrazando a Izuku con fuerza mientras sus ojos dejaban caer grandes lágrimas Izuku un poco dudoso correspondió el abrazo mientras que escuchaba pasos detrás de ellos Kanao. Shinobu Nere-san. La chica llegaba a la habitación congelada encontrando a ambos abrazados, la chica comenzó a caminar lento mientras sus ojos demostraban lágrimas Kanao. Shinobu Nere-san. Corrió hacia ella abrazándose ambas Shinobu. Tranquila Kanao, no pudieron comerme, dijo mientras sonreía sinceramente Izuku. Debes retirarte, llévatela Kanao, el peliverde hizo un gran corte en parte de la habitación Shinobu. ¿Qué harás tú? Dijo yentras era ayudada por Kanao Izuku. Debo hacerme cargo de mi maestro, Shinobu. Espera. Izuku se detuvo sin mirarlas, el peliverde les dio una sonrisa mientras volvía a correr Kanao. Él no planea regresar ¿no? Shinobu. Vamos Kanao, puede que esté herida, pero no seré inútil. Tanjiro despertaba después de una larga batalla contra Akasa Tomioka. Estaba al lado de Tanjiro usando el fuego para calentar su espada y sellar las heridas. Kou. Kou. Shinobu e Izuku. Los dos derrotaron a la luna superior 2. Lo derrotaron. El pelinegro sonrió mientras daba un gran suspiro de alivio Tanjiro. Izuku-san. Mencionó con una sonrisa a Tomioka. No esperaba menos de mi maestro, dijo sonriendo, timeskip. Muichiro Tokito acaba de ser separado del pilar de la roca, cayendo en un lugar bastante amplio. A unos metros de él se encontraba un pelinegro quien portaba un aurín morado cocusivo. Ahí estás cazador de demonios, se acercó un poco, un. Tú también me pareces familiar Tokito. La luna superior 1 el demonio entrecerró sus ojos mirando al pelinegro cocusivo. Ya veo, Tokito. Él es la luna superior 1, su cuerpo sintió un poco de miedo, es diferente comparado con las otras lunas superiores, se ve tan digno digno majestuoso, miro la espada que portaba el demonio, la espada está deformada pero sigue portando una, él fue un cazador de demonios antes. Entonces debe ser usuario de algún aliento el pelinegro trato de portar su Nichirin pero de nuevo aquel sentimiento de terror lo invadía Tokito. M mi cuerpo se niega a pelear, miro como el demonio soltaba una fuerte aura, nunca me había pasado esto en mi vida cocusivo. Tu nombre. ¿Cuál es? Tokito. Muiichiro Tokito, cocusivo. Entiendo, supongo que para ti también desapareció el apellido Tsujikuni, Tokito. Tsujikuni? ¿Quién es ese? Cocusivo. No los culpo, han pasado cientos de años después de todo, es inevitable, cocusivo. Mi nombre cuando fui humano era Michikatsu Tsujikuni, tú eres un miembro de aquella familia que deje atrás, también eres un descendiente de mi hijo, así que ti eres mi descendiente, Tokito. Descendiente. También. Imposible, no puedo creer eso, entonces es usuario del primer aliento. Su cuerpo comenzó a calmarse, cálmate, nada de importa ahora el pelinegro volvió a tomar una postura firme mientras tenía su Nichirin lista cocusivo. Tu fuerza mental vale de algunos elogios, calmaste tu miedo miedo un corto tiempo el pelinegro estaba frente a él a punto de usar una postura, respiración de la niebla, segunda postura. Niebla acosada, el pelinegro soltó veloces cortes hacia enfrente cocusivo. Esa es una técnica bastante buena, estaba detrás detrás pelinegro sorprendiéndolo, usas niebla, nada mal, respiración de la niebla, quinta postura. Mar de niebla, el pelinegro volvió a acercarse a él demonio pero nuevamente fue esquivado con facilidad cocusivo. Muy chido, así que tienes 14 años justo ahora y tu técnica es tan refinats para tu edad, a pesar de tu titubeo contra mí, te las arreglaste para tener el coraje de tratar de cortarme, a diferencia de él, tú eres un digno descendiente, el pelinegro comenzó a tener una marca en su rostro, incluso si mi nombre ha desaparecido, mis células siguen en titoquito. ¿Estás burlándote? Incluso si soy tu descendiente, cocusivo se sorprendió por la marca, si han pasado cientos de años, ninguna sola gota de sangre permanece dentro de mi cuerpo hasta este punto cocusivo. La marca, ya veo, respiración de la niebla, séptima postura. Neblina, cocusivo. Nunca había visto esta técnica en los usuarios de la niebla la michirin del pelinegro estaba a centímetros del demonio impresionando cometamente a cocusivo cocusivo. Es increíble, comparado con él, es completamente superior, sus técnicas son tan hermosas y difíciles de predecir el pelinegro volvió a tratar de cortar el cuello, pero nuevamente fue evitado cocusivo. También debería desenvainar mi espada, o de lo contrario sería grosero de mi parte. El pelinegro volvía a acercarse hacia cocusivo, respiración de la luna, primera postura. Luna oscura, santuario nocturno, el pelinegro dio un tajo en horizontal, cortando el brazo izquierdo de toquito toquito. Él usa el aliento lunar. Es igual al del demonio Izuku, ¿qué relación tendrá con él? Con su manga contuvo la hemorragia, la velocidad de ambos, ese otra dimensión el pelinegro volvía a correr contra cocusivo, preparando otra postura toquito. Ambos son tan iguales, pero diferentes a la vez, antes de poder terminar su postura, cocusivo con sus dedos detuvo la espada de toquito y lo clavo a un pilar del lugar cocusivo. Mi descendiente, permítete convertirte en un demonio, para que le seas útil a ese hombre, y tal vez seas mejor demonio de lo que pudo ser él. El peliverde corría destrozando las paredes del lugar encontrando habitaciones más complejas Izuku. TKS, ¿dónde rayos estás cocusivo, Shinobu? Jamás lo encontrarás, encontrarás, te desesperas, la oeline gravenia con Kanao y Inosuke ayudándola Izuku. Te dije que te quedarás a recuperarte, guardo su Nichirin, pensé que ya estarías muerto Inosuke Inosuke. Akuzu jamás me matara ni lo sabes. Izuku. Kanao ¿cómo están sus heridas? Kanao. El sangrado en su pecho se detuvo, y todo está estable en ella Izuku. Necesito irme, debo evitar que mucha gente muera por mí, le acaricio la cabeza sonriendo, Shinobu. Izuku. El peliverde ya había desaparecido, a esto es un fastidio. El peliverde suspiró y comenzó a alterarse de nuevo sus cuernos comenzaban a soltar chispas de lo alterado y con sus garras arañaba las paredes mientras corría Izuku. ¿Dónde estás? Pero antes de poder decir algo más, con suspiro descalzos pudo sentir un gran ruido debajo de él alzando su Nichirin, la clavo en el piso comenzando a agrietar el suelo del pasillo, time skip, y Megima se encontraba frente a Kokusivo mientras que en sus brazos se mostraban unas marcas detrás de él se encontraban Sanemi y más alejado, Tokito quien hacía esfuerzo para sacerse la espada que tenía clavada detrás de él se encontraban Sanemi y más alejado, Tokito quien hacía esfuerzo para sacerse la espada que tenía clavada después de tanto forcejeo y dolor pudo quitarse la espada, y seguido de recostó sobre el suelo y mientras sujetaba su herida Tokito. M. Maldición, solo esta herida y me he vuelto completamente inútil, no fui bendecido con un cuerpo como el de Uzui-san, tengo pocas horas antes de morir por perdida de sangre el pelinegro retuvo el sangrado de la herida de antes y comenzó a correr agarrando su esoada en el proceso genia. Te Tokito-san. Estaba rebanado a la mitad y le faltaban ambos brazos, odio preguntar esto, pero ¿me podrías dar una mano? Tokito se iba a acercar cuando todo el lugar comenzó a temblar Kokusivo se alejó de Megima evitando uno de los ataques Kokusivo. Parece que ya llegó el platillo especial, el techo del lugar cayó en pedazos Izuku. Jeje por fin pude llegar, alzo su Nichirin dejando sonar un fuerte y agudo chillido de ella Sanemi. Parece que el bastardo llegó, dijo sonriendo mientras se preparaba Kokusivo. Veo que has avanzado mucho como espadachín miro la Nichirin de Izuku, y veo que botas mi regalo Izuku. Basta de platicas Kokusivo, ya sabes a que ven y a no. Sus rayos comenzaron a aparecer Sanemi y Megima también prepararon sus armas Kokusivo. Pensé que pelearías solo, dijo mientras alzaba su Nichirin Izuku. No puedo dejarme llevar por mi sentimiento de ira por matarte Kokusivo. Ya veo. Los ojos de Izuku comenzaron a mostrar algo distinto en ellos. La iris afilada de Izulu se movía de una manera lenta mientras que todo el lugar se veía de manera distinta Izuku. ¿Qué es esto? Miro a su alrededor, notando que podía ver dentro de sus compañeros. Esto es extraño. Comenzó a ver como el corazón de sus compañeros latía con fuerza mientras la sangre corría velozmente Sanemi. Hey idiota, pon atención que te rebanaran la cabeza. El peliverde se talló sus ojos notando que todo volvía a la normalidad. El peliblanco comenzó a tomar una postura al mismo tiempo que Imejima y Izuku. Necesitamos acabar esto. El peliverde fue contra Kokusivo pero al llegar la espada de Kokusivo se hizo más larga atravesando el cuerpo de Izuku y dejando graves heridas en los otros dos pilares Kokusivo. Lo único que lograron fue destruir mi kimono, ni siquiera podrían dañar a un niño con algo así, miro a Izuku quien seguía a centímetros de Kokusivo, y ahora lo veo. Fuiste más fuerte, pero sigues siendo una deshonra. Dicho eso último, rápidamente mandó a el otro lado de la habitación a Izuku destruyendo su cuerpo por completo Kokusivo. Agradecele a ese hombre que eres un demonio, o ahora estarías muerto, el peliverde se dejó ver y todo su cuerpo estaba despedazado y lo más preocupante era que la mitad de su cuello estaba cortado Kokusivo. Una vez acabe con ustedes, los demás serán insignificantes, el peliverde se curaba mientras volvía a la batalla Sanemi. E ese imbécil, miro al peliverde, ese ataque lo recibió todo él, retrocedió un poco, maldición, maldición. Izuku. V veo que tu poder ha aumentado Kokusivo Kokusivo. Tal humillación hace años hizo que hubiera drásticos cambios, un cuervo volaba a lo lejos dejando ver la situación del lugar una de las cuatro peliblancas comenzó a temblar del miedo. Ki Kiriya-sama, ¿debo enviar a los otros pilares, a la ubicación de la luna superior 1? ¿Enviamos a Hiyu Tomioka y Tanjiro Kamado? Kiriya. No, ambas femeninas se impresionaron un poco Kiriya. Hiyu y Tanjiro, continuarán rumbo a Muzan Kibutsuji. En cuanto a la luna superior 1, no tengo ninguna duda de que Sanemi, Muichiro, Genya, Gyomei e Izuku, los cinco se harán cargo de él. El peliverde se puso frente a los dos pilares mientras que cargaba una postura sin embargo Kokusivo también se posicionó de la misma forma que Izuku. Respiración de la luna. Séptima postura. Espejo siniestro. Gloria lunar. Ambos ataques iban a grandes velocidades, pero solo uno de ellos ganó en distancia. La mitad del cuerpo de Kokusivo fue cortada por la técnica de Izuku Kokusivo. Su alcance, su héroe al mío. Cuanto ha mejorado el peliverde solo tenía pequeñas heridas mientras que su espada volvía a tomar el color rojo Izuku. Vas a ver el fruto de estas décadas de entrenamiento. Volvió a respirar Kokusivo. Él tal vez no sea un prodigio como Muichiro, pero sus mente analítica y su aprendizaje rápido se gana algunos elogios. Respiración de la luna sangrienta. Octava postura modificada. Colas del dragón sangriento. Kokusivo se sorprendió de nuevo mientras que venas se marcaban en su rostro Kokusivo. ¿Hiciste más fuerte la respiración? El peliverde lanzó un corte lanzando aquel corte con cuchillas completamente rojas. El peliverde lanzó un corte lanzando aquel corte con cuchillas completamente rojas. Pero detrás de Kokusivo apareció Izuku de nuevo y lanzó el corte. El peliverde aparecía y reapareció dejando cortes en el proceso que dañaban a Kokusivo de manera rápida y eficiente Kokusivo. Incluso modificaste mis posturas. Flashback, Akira. TKS, la postura daño de nuevo gravemente al pilar del aire y mejima. Shinazuawa. Sanemi. Olvídate de mi mejima-san. Pero Kokusivo apareció a centímetros de él preparando otra postura Kokusivo. Décima forma. Respiración de la luna sangrienta. Luna de sangre. Santuario sangriento. Respiración de la luna sangrienta. Luna de sangre. Santuario sangriento. Los brazos de Kokusivo fueron rebanados de dos tajos veloces en forma de X de un curado Izuku-sanemi. Fue empujado por un pelinegro siendo Tokito quien ya estaba para la batalla Izuku. ¿Qué pasó Sensei? Quitó su espada y sujetó el rostro de Iokusivo con su mano, Dark Bolt. Kokusivo se sorprendió pero fue mandado a volar y recibiendo una gran explosión eléctrica que le dañó la mitad del rostro Kokusivo. Incluso su técnica de sangre, y mejima comenzó a acercarse a gran velocidad mientras preparaba una postura Izuku. Esta respiración me está dañando a mí mismo el peliverde. Aprovecho para retroceder mientras ambos pilares se acercaban a Kokusivo el peliverde. Miro dentro de su kimono, como su abdomen era cortado por aquellas cuchillas caóticas rojas Izuku. A pesar de que es menos, usarla me cortará la cabeza Izuku. A pesar de que es menos, usarla me cortará la cabeza. El peliverde dejó de usar la respiración sangrienta, y su espada perdió el color rojo que tenía en el filo al alzar su mirada, notó como Tokito había atravesado su esohada en el costado de Kokusivo Izuku. Un poco más, notó como los pilares ya estaban atacando a Kokusivo, pero al mirar a lo lejos notó como Genya tenía un aspecto similar al de Kokusivo mientras que su pequeña espe estaba rodeada de ojos, tal y como la Nichirin de Kokusivo Kokusivo con su espada las disperso, pero aquellas balas se movieron y se introdujeron dentro de él el pelinegro Miro hacia enfrente notando como Izuku tenía una sonrisa. Mi hermano menor ahora se veía como un viejo decrépito estaba justo frente a mi Yorichi Tsujikun y mi hermano gemelo más joven. La última vez que nos reunimos fue hace 70 años entonces, mi hermano que se mantuvo humano, debería tener más de 80 años Kokusivo. Imposible, ¿cómo es que estás vivo? Todos deberían estar muertos después de los 25 años, así que ¿cómo? ¿Cómo es que eres el único vivo? Yorichi. Esto es desgarrador hermano, cediste tal y como lo predijo Akira, al ser un viejo y horrible, me compadecía, sin embargo, no sentí ira, a pesar de que él había sido una molestia para mí hace 70 años la voz que me llamó hermano, era extremadamente ronca, mi hermano pequeño que solo había mostrado sentimiento con ese imbécil Akira, él estaba llorando, él estaba llorando, y por primera vez en mi vida, sentí que algo se hinchaba dentro de mí estaba confundido y desconcertado más de allá de lo increíble ese viejo físicamente frágil que ya había pasado su mejor momento, mientras fuera un cazador de demonios, no tendría remedio de cortarlo si me llegaba a apuntar con su espada, pero estos extraños sentimientos quedaron escandilados al siguiente movimiento, Yorichi sujetó su espada, tomando una digna y fuerte postura, el peso del aire aumentó por la presión, como si hubiera una roca, sobre cada uno de mis hombros su postura era impecable Yorichi, aquí voy, Kokusibo se preparó y cuando apenas iba a sacar su Nichirin, parte de su cuello fue cortado, mientras que Yorichi ahora estaba detrás de él, porque siempre tú, porque siempre tienes que ser el especial, lograste vivir una larga vida a pesar de poder la maca e incluso en tu vejez, las técnicas que mostrabas, tenían la misma fuerza y velocidad, de cuando estabas en tu mejor momento los recuerdos volvieron a toda prisa esos molestos días de hace años la envidia abrazo mis huesos, fuiste la única excepción a las leyes de este mundo, viviste tu vida con el favor de los dioses a tu lado te odio, te mataré, pero mi cabeza sería cortada en el siguiente movimiento, eso era seguro esa técnica había llevado al límite a ese hombre básicamente, no era diferente a las técnicas sagradas de los dioses la irritación de la derrota, se retorcian en cada órgano de mi cuerpo pero, aquel ataque jamás llegó, Yorichi seguía de pie con su espada en manos, pero estaba con la cabeza baja y completamente en silencio, Yorichi tuvo una muerte natural por la vejez mientras se mantenía de pie. El pasado de los hermanos y Akira, lo explicaré en un capítulo especial, aún no, si Yorichi hubiera tomado un aliento más, habría perdido, con la muerte de Yorichi, no habría muerte honorable para mí el asesino más fuerte de la historia se había ido, el que perdiera era imposible así es. Decidí seguir ganando, incluso de esta forma horrible, fin de la narración. Kokusibo dio un gran rugido mientras que decenas de cuchillas caóticas salían de su cuerpo y Zuku y Tokito quienes estaban demasiado cerca fueron rebanados a la mitad, junto con Gen ya que todo su cuerpo fue cortado Sabemid y Mejima solo obtuvieron pequeños cortes Tokito, espadas emergen de él. No siquiera se perturbó, nos atacó con las cientos de espadas que brotaban del Izuku se regeneró y miro como Gen ya estaba tirado en el piso fue por él y con su Nichirin rebanó parte de su brazo Gen ya. N no puedo beber la Izuku. Maldición. Su Nichirin volvió a tener el color rojo Gen ya. Ese sálvate todos, el peliverde tomó su espada y contrajo su brazo Izuku. Maldito seas Kokusibo. El peliverde lanzó su espada y se clavó en el pecho de Kokusibo y al mismo tiempo chocó con el filo de la Nichirin de Tokito que también tomó el color rojo Kokusibo. M maldición mi cuerpo se entume, es como si mi cuerpo ardiera cientos de cuchillas salieron de la espada de Izuku y comenzaron a cortar por dentro a Kokusibo Kokusibo. Sus cuchillas absorben mi sangre. El peliverde volvió a ser rodeado por rayos mientras que sus garras se afilaban aún más Gen ya. T técnica de sangre de de demonio estiró su mano al mismo tiempo que Izuku fue contra Kokusibo Kokusibo miró a Gen ya con furia, pero ambos pilares estuvieron a punto de cortar su cabeza Sanemi con su Nichirin le pegó a la gran bola de hierro de Imejima haciendo que ambos metales se pusieran color rojo y Izuku con sus manos dio un golpe descendente a ambas armas haciendo que la cabeza de Kokusibo por fin se desprendiera de su cuerpo. El sangrado de donde estaba la cabeza de Kokusibo se detuvo alertándolos de nuevo Imejima. El sangrado paró. El peliverde volvió a tomar esa forma grotesca mientras que Kokusibo a gran velocidad no estaba en la mira Izuku. Incluso en esta forma, trataré de detenerte, Kokusibo miró con unos dientes grotescos a Izuku ambos rugieron al verse mientras que los demás se acercaban rápidamente el peliverde dio un corte al aire con sus garras que a pesar de la distancia cortaron el pecho de Kokusibo el suelo temblaba al momento de que ambos caminarán asustando un poco a los pilares por eso el peliverde corrió contra Kokusibo sujetándolo del abdomen y encajando sus garras en la espalda de Kokusibo. Kokusibo alzó sus manos y dio un golpe de martillo hacia la espalda de Izuku. El peliverde al caer al piso le cortó ambas piernas a Kokusibo y abrió su boca dejando ver unos afilados colmillos Izuku. Kokusibo. Graro. El peliverde mordió el rostro de Kokusibo y el pelinegro encajó sus garras en el pecho de Izuku seguido de eso con sus pies mandó a volar a Izuku dejándolo incrustado en el techo Izuku. Mi mente se está volviendo a perder, el peliverde se impulsó del techo y fue contra Kokusibo de nuevo Kokusibo. Este chico superó mis expectativas, miro como el peliverde en su forma humana tenía un parecido a Yorichi, por alguna razón me siento orgulloso de él, Yorichi. Tuviste un estudiante hermano, el viejo dio una sonrisa, Kokusibo fue despojado de sus miembros de nuevo Izumi. Hermano detente. Aiko. Oni-chan. El peliverde alzó y arrojó a Kokusibo al aire mientras daba un gran rugido en ambas manos. Se empezaron a juntar los rayos mientras que en su boca también Kokusibo. Parece que tendré una muerte honorable por mi estudiante, a pesar de tener esa grotesca forma, sus seis ojos comenzaron a derramar lágrimas. W el peliverde expulsó un poderoso rayo de su boca que se dirigió a gran velocidad hacia Kokusibo y Mejima. Shinazuawa retrocede. Una gran explosión mandó a volar todos los escombros mientras que Mejima se sujetaba del suelo al igual que Sanemi mientras que a una velocidad lenta, una pequeña bolsita caía en manos del peliverde una pequeña flauta de madera que estaba rebanada en dos al sentir el toque de aquella flauta, su cuerpo entró en paz, que deshizo aquella transformación que poco a poco lo estaba consumiendo. El peliverde comenzó a llorar mientras que miraba al techo Izuku. Lo hice hermanos. Pero, miro a su lado viendo como Mejima recostaba a Sanemi al lado de Genya quien estaba moribundo, de debo salvarlo. El peliverde se levantó regenerando su cuerpo y guardo aquella flauta y Mejima. ¿Mi dorilla-san puedes ayudarlo? Señalo a Genya el peliverde tomo su espada y la guardo y camino hacia Genya Izuku. Está perdiendo más sangre, incluso con la técnica de Kokusibo que su regeneración superaba a la mía, negó. No puedo hacer nada Genya. ¿Él le lo hice bien? Izuku. Lo hiciste perfecto Genya, fue empujado por el peliblanco, el peliverde solo apretó sus dientes mientras que el sentimiento de tristeza volvía a su ser recordando como los hermanos era como él y su pequeño hermano Aiko Sanemi. ¿Qué mierda le está pasando maldita sea? Su cuerpo se desvanece como si fuera un puto demonio. Genya. H hermano mayor Sanemi. Está bien. Nemi lo solucionará te lo prometo. Genya. Nemi le lo siento, su ojo dejó caer lágrimas mientras su rostro comenzaba a desaparecer, en aquel momento lamento haberte culpado, lamento haber sido una molestia a Sanemi. Tú nunca fuiste una molestia. No pueda por favor. Sus ojos dejaban caer demasiadas lágrimas, no puedes morir antes que yo. Genya. Gracias por cuidar de mí, Sanemi. Llamas a esto cuidar de ti. Eres un estúpido bastardo. Mierda mierda. Genya. Nemi, yo quería cuidar de ti, tal y como tú siempre intentaste cuidar de mí, está por desaparecer por completo, nos sentimos de la misma forma ¿sabes? Somos hermanos ¿sabes? Te tú tuviste momentos realmente difíciles, y yo quiero que seas feliz, no quiero que mueras. Sanemi mostraba gran dolor en su rostro al ver a su hermano menor así, porque Nemi, es la persona más amable del mundo, Sanemi. Dios. Te lo ruego, por favor no te lleves a mi hermano menor. Genya. Je, gracias Nenemi, dicho esas últimas palabras, el peli negro desapareció por completo. El peli verde corría junto a Imégima y Sanemi, cuando de repente cayó al piso Sanemi. ¿Qué te sucede? Imégima. ¿Todo bien, Midoriya-san? Izuku. Tetamayo acaba de morir, dijo mientras sus ojos se afilaban, sigan, necesito buscar a alguien Imégima. Vamos Shinazuawa, nos vamos Midoriya-san Sanemi. No mueras imbécil, aún me debes la revancha, ambos se fueron corriendo segundos después de que ambos pilares se fueran, un cuervo llegó y alertó que Muzan había revivido, Uzi. Esto es molesto. Dijo cargando a Kanroji en su hombro y guro. ¿Quién eres? Miro a Yushiro. Shinobu. ¿Qú qué haces? Fue cargada en brazos por el peliverde Izuku. Necesito que te encargue de curar a los que ocupen Shinobu, Muzan revivió y tú no puedes combatir Shinobu. C claro que puedo. Izuku. No lo harás y, miro un pequeño frasco en el suelo, que había caído de su uniforme, ¿eh? ¿Qué es esto Shinobu? La medicina de Tamayo, miro bien el frasco, es para volver a ser humano Izuku. Ese viejo, dijo sonriendo, Shinobu, ¿cuántas hay de estas medicinas? Shinobu. Solo realizamos tres de ellas, miro al peliverde, ¿no la tomarás? Izuku. Aún no, cerro la palma de Shinobu, guárdala, no quiero que se estropee esta última oportunidad Shinobu. ¿Y dónde está Kanao e Inosuke? Izuku. Los mande con Tanjiro, sé que está herido y necesita su apoyo Shinobu. ¿Y qué harás conmigo? Izuku. Como dije antes, buscaré quien atienda tus heridas, para que puedas hacer medicinas para los grupos Shinobu. Ah adelante, el peliverde estaba usando aquella vista transparente de manera constante para revisar el estado de Shinobu hasta que todo el lugar comenzó a hablar con fuerza Izuku. ¿Qué mierda sucede? Bushiro. Hey idiota, ¿puedes escucharme? Izuku. Bushiro, ¿qué le pasa a este lugar? Bushiro. Sujétate fuerte, Izuku. Mierda. Timeskip, Shinobu. Esto es nuevo, el peliverde la tenía en el aire mientras que tenía partes de madera atravesando todo su cuerpo Izuku. ¿Nuevo? La jodida plataforma desapareció. La pelí negra rió al verlo enojado, vamos, necesito llevarte, para ir con los demás, el peliverde miró a una dirección en específico, huele a demasiada sangre Shinobu trató de soltarse, y al lograrlo, cayó de nuevo al suelo dujetándose su herida del pecho Izuku. Te dije que la herida es profunda. El ya molesto la cargó aplicando un poco más de fuerza, sin duda, Muzan está en esa dirección. El peliverde miró a los alrededores hasta que encontró al cuervo que esperaba aplicó fuerza en sus pies y dio un gran salto agarrando al cuervo del cuello con cuidado Izuku. A esta ubicación manden cuidado para la pilar del insecto, Shinobu Kocho. Cuervo. Kou. En camino. El peliverde se escondió en el callejón y cubrió a Shinobu justo cuando estaba por irse, otro cuervo llegó y se acercó y paró en el hombro de Izuku. El cuervo mencionó algo que hizo que el peliverde abriera sus ojos preocupado Izuku. Nezuku. El peliverde a una velocidad increíble, estaba llegando al campo de batalla donde se estaba armando la batalla contra el señor de los demonios Izuku. Sanemi. El peliblanco sonrió y se agachó después de incendiar a Muzan Muzan. Tu. Izuku. Shinee. Corto a la mitad de cadera para abajo a Muzan el peliverde volvió a usar su vista notando algo impresionante Izuku. Ese tipo tiene demasiados cerebros. Esquivo un tentáculo si retrocedió Tomioka. Murata. Tanjiro no puede moverse, llévalo a un lugar seguro por favor. El peliverde se impactó un poco al escuchar dicha afirmación y constantemente estaba distraído Izuku. Uzui. Se acercó y tomó al peliblanco evitando un golpe de uno de los tentáculos, necesito que vayas rápido y evites que Nezuku se acerque. Uzui. Pero esa mocosa debe estar dormida, no puedo dejar todo el trabajo. El peliblanco al parecer era el único menos afectado por los roces Izuku. Un momento, miro como los pilares estaban heridos, veneno, Uzui. Uga, me debes una imbécil, el peliverde asintió y rápidamente el pilar del sonido se retiró. Mientras que con Tanjiro, él tenía una gran bola de carne en su rostro pero al mismo tiempo parecía estar en una ilusión miro hacia arriba notando un hermoso y despejado cielo azul pero lo preocupante era, Tanjiro. No puedo oler nada. Tanjiro miraba frente a él, notando una cabaña, narra Tanjiro, esa es, nuestra casa. No, es casi igual, pero es diferente. El pelirrojo miró hacia abajo notando que tenía un hacha en mano, ¿qué estoy haciendo? ¿Cortando leña? ¿Estoy mirando la luz del día? ¿Una mano pequeña jaló parte de su pantalón? Papa. Tanjiro. Papa. ¿Me hablas a mí? La niña señalaba a una dirección, así que él volteó su mirada al voltear notó a un sujeto alto que portaba una marca en su frente y al lado de él, un peli blanco con una gran sonrisa grotesca Tanjiro. Un usuario del aliento original, ¿será Yorichi-san? ¿Pero quién es el otro? Fin de la narración, Murata. Tanjiro. Tanjiro despierta, puedes oírme. Estaba constantemente presionando el pecho del pelirrojo, se acercó pegando su oído al pecho del chico, no respira, su corazón se detuvo. No puedo saberlo porque mi propio corazón y respiración son muy ruidosos. Murata. Grito otro Slayer haciéndolo gritar de manera muy masculina a Murata, me alegra que estés bien, estaba muy asustado, pero por favor ayúdame, Bushiro está en los escombros. Murata. E, P pero Tanjiro, creo que va a morir Shinobu. B, yo me encargo de él, dijo mientras estaba siendo ayudada por otro Slayer. Pilar del insecto, se inclinó, buscaremos a Yushiro para que sea de su ayuda. Pilar del insecto, se inclinó, buscaremos a Yushiro para que sea de su ayuda Shinobu. Adelante, los chicos se fueron y la peli negra miró al cielo pensando en un peliverde, la batalla era cada vez más difícil, el peliverde notó como Kanroji cada vez hacía movimientos más torpes por lo que preocupado fue a su lado para apoyarla en caso de algún accidente y Zuko, su velocidad está en aumento, dijo viendo a Musan, si uso mi técnica de sangre quedaré fuera de combate y Mejima quien era el pilar más fuerte, le era imposible poder atravesar dicha defensa de Musan, quien en un ataque más fuerte, uno de sus látigos afilados estaba por empatar a Mitsuri y Zuko, que mierda haces, no reduzcas distancia. El peliverde tenía el tentáculo clavado en la espalda, uve vete de aquí. Musan, jajajaja solo un poco más. El tentáculo comenzó a absorber parte del peliverde y Zuko, no te atrevas a tocarme imbécil. Con su nichirin corto dicho tentáculo para después cargar a Kanroji, tus sentidos están fuera a Mitsuri, aún puedo pelear Izuku, no seas cerca, miro a los Slayer, lleven a Kanroji con el pilar del insecto, rápido. Entendido. Izuku, yo me encargo de todo Kanroji Mitsuri, por favor, no dejes que Higuro muera. Izuku, y nadie lo hará, se quedó completamente estático mientras que sus ojos se afilaban Musan. Jajajaja parece que no seré el único enemigo, dijo mirando a Izuku sujetarse su cabeza y Mejima. Tomioka-san, no rompan defensa, dejemos que se recupere del control por su cuenta Tomioka. Pero, Sanemi, no es momento de dudar mierda. Izuku, ¿qué está pasando? Musan, no debes temer, solo debes servirme y obedecer todo lo que te diga Izuku. N no lo haré. Musan, ¿en serio? Una pequeña silueta se apareció, tal vez si lo haces él pueda volver a Iko. Oni-chan tengo miedo Izuku. A Iko. Espera ya voy, se sujetó la cabeza, N no tú ya descansas en paz. A Iko. ¿Por qué me dejaste morir Oni-chan, Izumi? Nos dejaste morir hermano. A Iko. Tú debiste morir, Chris. Fuiste una maldición para todos nosotros Izuku, Mai. Debimos dejarte morir. Izuku. N no. No fui yo. Las voces se hacían cada vez más fuerte, hasta que una espada cortó todas las ilusiones. Izuku. ¿Qué está pasando? De su cuello, aquel collar plateado comenzaba a brillar con fuerza al mismo tiempo, todas las ilusiones se eliminaban por completo el peliverde miro y el collar comenzó a agrietarse. Izuku. Eso estuvo cerca, se sujetó su cabeza, la Nichirin comenzó a chillar de manera aguda haciendo sonreír a Izuku. Izuku. Supongo que esto aún no termina para mí, mostró su espada que estaba de color rojo sangre de nuevo pero su sonrisa se borró al ver que todos los pilares quienes habían estado luchando habían salido volando. Muzan caminaba de manera lenta hacia Kanao quien estaba arrodillada con su cuerpo temblando Kanao. Vamos, muévete, levántate rápido. Debo matarlo rápido, perdí parte de mi familia por él, nunca olvidaré cas experiencias, lo haré para que ellas vivan con seguridad. Señorita Kanao. Muzan alzó su brazo y lo empezaba a bajar con rapidez Izuku. No te dejaré hacerlo, la espada del peliverde estaba frente a Muzan, mientras que Tanjiro estaba con su espada flamante detrás de él, dispuesto a atacar, danza del dios del fuego. El peliverde tenía su rostro completamente serio, mientras que cargaba a Kanao en su espalda Tanjiro. ¿Estás listo Izuku-san? Tenía un rostro serio Izuku. Completamente, dijo mientras la espada volvía a chillar, esta vez dañando el oído de Muzan un poco, Muzan. Con ese aspecto, miro a ambos, sol y luna juntos, tan similares como hace años, Tanjiro. Es hora de terminar con esto Muzan, Izuku. ¿Cómo están tus posturas Tanjiro? Tanjiro. Aplicaré las doce posturas de manera seguida Izuku. Ya veo, me encargaré de él cuando ya no puedas más si... Tanjiro. Confío en ti, el peliverde río mientras que sus chispas sobresalían de sus ojos Muzan. Qué agradable despedida, ambos chicos ya estaban a gran velocidad cerca de Muzan. El peliblanco abrió sus en shock al ver dos siluetas quienes pensó que habían muerto en Tanjiro, su similitud era Yorichi, con precisión y velocidad, pero no tanta como la de Yorichi e Izuku, con Akira, que a pesar de ser más veloz, carecía de la gran fuerza que portaba Akira a la hora del combate Muzan. Esos malditos fantasmas. El peliverde se agachó evadiendo tres tentáculos veloces y cortó ambas piernas de Muzan Tanjiro. Aprovechando eso, se acercó a gran velocidad a Muzan Muzan. No molesten. Iba a usar esa expansión de nuevo pero Izuku. No lo harás de nuevo, dijo sonriendo, mostrando sus dientes afilados el peliverde sujetó el rostro de Muzan y lo azotó al puso, para después empezar a soltar chispas de su cuerpo el peliverde sujetó el rostro de Muzan y lo azotó al puso, para después empezar a soltar chispas de su cuerpo Izuku. Me costó mucho, pero ahora sé hacerlo, Muzan estaba por clavarse todos sus tentáculos en la espalda, pero una gran onda expansiva de rayos destruyó los tentáculos, Tanjiro está demasiado débil, joder que se supone que haga el peliverde alzo a Muzan y lo aventó al cielo aprovechando que Tanjiro dio un gran salto, danza del dios del fuego, rueda de fuego, el peliverde volvió a aplicar fuerza en sus pies y dio un gran salto luego aprovechó que estaba más arriba que Muzan y sacó su espada, respiración de la luna sangrienta, décimo séptima postura. Sollozos sangrientos de luna, el peliverde dio un tajo rápido cayendo al suelo de manera seguro sin embargo Muzan comenzó a recibir un corte, luego cinco, luego diez, y seguido todo su cuerpo comenzó a ser cortado a gran velocidad en el cuerpo de Muzan empezó a mostrar unas extrañas cicatrices en su cuerpo y Zuko, ahora Tanjiro. Danza del dios del fuego, dragón del halo solar, un gran dragón dragón de llamas fue contra Muzan dalanado lo gravemente Muzan, igual que hace años. Su rostro volvió a mostrar un color rojo del enojo sol y luna, tal combinación que si no fuera porque se autodestruyó en ese tiempo estaría muerto el peliverde retrocedió mientras que su espada parpadeaba dejando sonidos al mismo tiempo, su collar también comenzó a chillar con fuerza el peliverde retrocedió dejando la batalla a Tanjiro mientras que cuestionaba su collar y Zuko. Para protegerme entregaron este collar? Chris. Pase lo que pase, debes proteger a tu hermano y Zuko. Falle en esa misión padre, pero sigo sin entender el propósito del collar la marca que creyó olvidada comenzaba a bajar de su cuerpo y sorprendentemente se extendió a su Nichirin el peliverde arrancó su collar y lo acercó a su Nichirin el collar brilló con intensidad, tanto que quemó parte del cuerpo de Muzan, quien seguía batallando con Tanjiro y Zuko. Ku que mierda es esto? La Nichirin comenzó a crecer y pesar más, mientras que se apoderaba de un intenso color blanco luego comenzó a deformarse tomando un aspecto demoníaco y Zuko. Esta es la espada de, Muzan. Esa maldita espada. Dijo evadiendo a Tanjiro y aplicarla de yo se figuro. Muévete rápido mi dorilla. El peliverde incluso siendo un demonio, no podía levantar tal espada incluso usando su técnica pero nada, las gemas rojas solo brillaban con intensidad, al mismo tiempo que la marca del ojo de Izuku y Zuko. Podrá ser que. Se cortó la mano dejando salir demasiada sangre, ten mi sangre a cambio de poder la espada brilló y después Izuku logró cargarla. El peliverde la sostuvo en su hombro y rápidamente ya estaba por empatarla en Muzan Izuku. Ku que mierda. La espada parecía tan liviana como una pluma e incluso más filosa que su propia Nichirin Tanjiro. Se está escapando Izuku-san debemos apurarnos. Igurosan apoyame Izuku. Es difícil acostumbrarme a la espada. La espada brilló y el peliverde pudo usar de manera fluida la luna sangrienta, n no me afecto. Tanjiro. Izuku. El peliverde un poco estrenado por controlar la gran espada, la tomó del filo y con una gran fuerza la arrojó contra Muzan la gran espada con la velocidad que iba, comenzó a ser rodeada con un aura roja, mientras que cuchillas caóticas en forma de luna, se desprendían de su filo Muzan miró hacia atrás solo para ser impactado a una pared por la gran espada que al entrar en contacto con la sangre de Muzan, se clavó con más fuerza Izuku. Rápido, vayan por ese imbécil. Una agitada Nezuko miraba desde una montaña el pueblo en el que se encontraba la batalla tenía con su mano cubriendo uno de sus ojos, pero al mostrarlo se dejó ver uno completamente normal. Uzui estaba buscando en el bosque a la chica sin saber que ella velozmente lo había evadido sin hacer un solo ruido ella caminaba por los campos de manera tambaleante mientras se sujetaba la cabeza la mitad de su rostro volvía a ser de una completa humana, pero los recuerdos parecían estar afectados recordó a su madre, padre, hermanos y aquella noche donde todo fue un final trágico Muzan. Morir por recibir una cantidad así de sangre, un demonio que conquiste el sol no es fácil de hacer. La chica cayó de rodillas y volvió a recordar todas las personas que estaban junto a ella excepto una cuando recordó a Urokodaki, solo había una silueta borrosa al lado de él cuando salió a mirar la luna, una silueta borrosa la acompañaba incluso cuando estaba en ese raro espacio negro, parecía estar completamente sola e incluso recordó a los amigos de su hermano, a los pilares, a los villanos pero aquella silueta parecía desvanecerse con el pasar del tiempo Nezuko Kamado estaba olvidando a Izuku Midoriya, el peliverde junto a los otros dos estaban por llegar con Muzan cuando su brazo comenzó a inflarse, con el propósito de dividir todo su cuerpo Muzan. ¿Qú qué está pasando, no puedo dividirme? Pensó al ver su brazo complemente normal, con que eran tres medicinas, maldita o erra astuta Tamayo. ¿En serio pensaste que solo eran tres? La pelí negra río, que lastima, el peliblanco comenzó a escupir sangre haciendo sonreír a Tamayo y sorprendiendo a los tres que ya estaban por empatar su ataque Tamayo. En realidad hay una cuarta medicina, la cual comenzó a afectarte al momento que la tres era te debilitará, la mujer tenía una sonrisa grotesca, la muerte que tanto odias viene a recibirte. El peliblanco se quedó totalmente quieto, la espada que tenía clavada comenzó a temblar y al mismo tiempo Izuku se puso alerta Izuku. Espera Tanjiro. Una gran onda expansiva salió en del cuerpo de Muzan quemando a volar el espadón y cayó justo en los pies del peliverde Tanjiro e Iguro. Fueron los más afectados y de sus cuerpos comenzaban a convulsionar Izuku. Eso estuvo cerca Muzan. Eres el auditorio demonio más molesto, el peliverde fue contra él pero Muzan usó sus tentáculos como escudo, ya falta poco para el amanecer Inosuke. Azumi. Gritó con vendas en su cuerpo mientras que se ponía al lado del peliverde Izuku. Te dije que me llamó Izuku Inosuke. No me corrigas Izuku. El peliverde suspiró Muzan. No puedo usar mis técnicas, será por la fatiga Izuku. Eginosuke, ¿quieres hacer una competencia? A pesar de estar herido, el cabeza de cerdo se emocionó Inosuke. Habla rápido. Izuku. Quien corta más veces a Muzan gana, no dijo nada más, debido a que Inosuke ya estaba corriendo contra Muzan Muzan. Cada vez es más pesado moverme, estas malditas plagas, cada vez que las aplastó vuelven a surgir. El peliverde ayudó a Zenitsu quien había llegado al combate al mismo tiempo, y Guro, Sabemi, Tomioka y Jimejima, estaban en camino para la batalla, y Zuko. Rápido, no podemos dejar que se vaya, respiración de la bestia. Cuarta postura. Picado en trozos, el peliverde seguido de eso comenzó a liberar chispas y sus garras se afilaron el peliverde como si fuera bate de béisbol, sujeto sujeto espadón con dos manos y le dio un golpe en el abdomen contándolo Muzan. Mi regeneración está fallando, respiración del rayo, destello del relámpago, dijo atravesando a Muzan, pero lastimándose más su pierna rota Zenitsu. M maldición, no puedo resistir más, tengo una pierna rota, el siguiente golpe es mi último ataque, respiración del rayo. Séptima postura. Dios del trueno en llamas, el rubio hizo un gran ataque de relámpago con la cabeza de un gran dragón sin embargo, debido a que se encontraba débil, solo le hizo poco daño a Muzan Izuku. Su pierna está deshecha, ese imbécil, con unas cuerdas y parte de su ahorir roto, amarró el esuadón a su espalda, necesito contenerlo y que le den el último golpe. El peliverde liberó una gran cantidad de chispas de su cuerpo, tomando aquella forma, con la que luchó contra Kokusivo lo único diferente, era que era más alto y lo más grande eran sus afiladas garras Izuku. Gra-arro. Muzan miró al peliverde y seguido trato de esquivar los constantes ataques de Tanjiro Tanjiro. Ahora Izuku-san, inmovilízalo. El peliverde estaba en pocos segundos sujetando el cuello de Muzan atravesando su cuello y clavándolas en la pared Muzan trato de usar su brazo para tratar de cortar a Izuku, pero fue impedido por Tanroji quien le cortó su brazo Mitsuri, sujetando con todas sus fuerzas. El peliverde con su otra mano retuvo el golpe crítico que Rustavez iba dirigido para ella, pero perdiéndolo en el proceso Izuku abrió su boca, al mismo tiempo que Muzan y antes de que él pudiera morder a Tanjiro el peliverde le mordió el cuello fuertemente impidiendo que dañaran al pelirrojo el pilar del aire. Llegó y le cortó el otro brazo y lo retuvo al igual que Iguro Tanjiro. El sol está saliendo. Sanemi. Quédate ahí, no te muevas. Muzan notó como el sol estaba saliendo y rápidamente volvió a usar aquella explosión mandando a todos a volar, menos a Tanjiro. Eizuku el peliverde tenía la mitad del rostro regenerándose, debido a que la explosión le voló media cara a Tanjiro. N no lo sueltes Izuku. Dijo el pelirrojo perdiendo un brazo por aquella explosión el peliverde volvió a clavar sus garras en Muzan, sin embargo, una extraña maza gigante comenzó a cubrirlo Tomioka al canso a retirar a Izuku, pero Tanjiro no tuvo la misma suerte, ya que fue absorbido por aquel bebé gigante Tomioka. Tanjiro. El hijo de Ubu y Asiki gritó que hicieran lo posible para evitar que fuera a la sombra, y el peliverde rápidamente sacó el espadón clavándolo en la espalda reteniendo a Muzan. El peliverde notó como ya casi todos estaban heridos y no quería provocar más, así que encajó sus garras en el bebé y lo cargó en sus brazos mandándolo a un lugar sin sombra cada vez rápido se quemaba, pero aún así trataba de escapar y me jima. No escaparas. Con su cadena, lo comenzó a jalar del cuello manteniéndolo en el sol el bebé comenzó a cavar y rápidamente Izuku abrió su boca su pecho se infló y en su boca una pequeña esfera eléctrica se formaba Sanemi. Apartenece imbéciles. El peliverde se tragó la volar y seguido disparó un gran rayo que volvió a dañar a Muzan el peliverde dio un gran rugido al aire, haciendo que solo el bebé se tape los oídos evitando que hiciera algo más, el peliverde perdió su forma mientras se apoyaba en su espadón los miembros de los Slayer comenzaron a llorar de alegría Shinobu. Pe parece que finalmente todo acabó, dijo llegando, con la ayuda de Murata Izuku. Si solo que, se quedó callado mientras miraba a un Tanjiro arrodillado, aléjense de él. Dijo mientras volvía a portar su espadón en brazos, Tokito, caído y me jima, caído Genya, caído. Al mismo tiempo que Izuku dio ese grito, llegaba Nezuko Yuzui, quien notaba la alegría de todos y suspiro de alivio Tomioka reaccionó a tiempo y separó a los miembros antes de salir heridos Tomioka. Aquellos que puedan moverse, levanten las armas. El peliverde cubrió a Shinobu quien solo suspiro, Tanjiro se ha convertido en demonio, hay que exponerlo al sol para matarlo. Izuku se acercó a el pelirrojo y lo sujetó alzándolo al sol Nezuko. Oni-chan detente. El peliverde miró a Nezuko y luego miró a Tanjiro convertido en demonio al bajar la guardia, fue mandado a volar por una onda, mandándolo demasiado lejos y con la mitad del cuerpo dañado el peliverde se levantó mientras su cuerpo se regeneraba, luego alzó su mirada y mostró un rostro completamente serio a su nariz. Llegó el olor a sangre haciéndolo preocupar, y comenzó a correr preocupado al llegar, notó a Nezuko abrazar con fuerza a Tanjiro, mientras que él le mordía el cuello el peliverde por unos segundos se quedó completamente quieto notó como Zenitsu e Inosuke trataban de ayudar a Tanjiro a volver a la normalidad, pero el peliverde miró a Shinobu antes de acercarse a ella, Tanjiro dio un rugido dando una expansión quemando a volar a sus amigos preocupándolo Nezuko. Por favor detente, hermano. El pelirrojo sacó aquellos tentáculos, con los cuales antes luchaba Muzan a pesar de los intentos de Tomioka de detenerlo era completamente débil. Izuku miró a Tanjiro y notó como abría su boca empezando a formar una gran bola con la intención de matar Nezuko quien seguía gritando que parara, puso su mano y Izuku. ¿Qué hago? La explosión llegó dañando la mano de Nezuko en gran manera, a pesar de las súplicas Tanjiro seguía sin mostrar conocimiento de ellos el peliverde miró a Tanjiro y luego miró sus manos y Izuku. Solo hay una dosis, solo una última oportunidad, Tanjiro seguía dañando a todos. El peliverde le temblaba el labio mientras que sus garras se clavaban en su propia piel a paso lento se acercó a Shinobu y le extendió su mano Shinobu. ¿Qué sucede? Izuku. Dame la dosis, ella lo miró fijamente, solo dámelo, Shinobu. ¿Estás seguro? Ya no hay más dosis Izuku Izuku. Supongo que me quedaré solo una eternidad. El peliverde le dio una sonrisa mientras que tomaba el pequeño túbito en sus manos el peliverde caminaba de manera lenta esquivando cada ataque dirigido hacia él incluso con los gritos de los demás intentando detenerlo a él y a Tanjiro y Izuku. Por favor Tanjiro, el peliverde se acercó al abrazándolo mientras que el pelirrojo estaba por empatarle sus tentáculos a Izuku y Izuku. Debes regresar. La pelí negra miró a Izuku, que a pesar de tenerle miedo por su apariencia, le estaba agradecida pero... Vuelve, el pelirrojo estaba abriendo sus ojos con cansancio, narra Tanjiro, ¿volver? Yo también quiero volver a casa, pero ahora estoy realmente cansado, por favor Dios déjame ir a casa solo, quiero ir a casa con mi hermana. Por favor, una masa de carne comenzó a rodear su brazo, Muzan. ¿Qué quieres decir y cómo volver? Toda tu familia está muerta, no eres más que un cuerpo encerrado, ¿qué puedes hacer para volver? Los recuerdos permaneces los momentos felices, no desaparecen mientras tenga mi aliento conmigo, quiero volver, Muzan. Deja de hablar cosas sin sentido, tu hermana está muerta, tú estás muerto no mientas, el peliverde comenzó a elevarse con ayuda de las manos de su familia, quienes le apoyaban, Nezuko está viva, Muzan. No huele a sangre, estás muerto, eres culpable. Nadie te quiere de vuelta eso no es lo tuyo, puedo oler a todos los que se preocupan por mi Muzan. Cállate. Tú eres quien debe hacer mi voluntad, no mires hacia adelante, no confíes en los demás, no busques esperanza, si no eres un demonio, vivirás solo unos años y morirás, el precio a tomar mi lugar debe ser pagado, solo piensas en ti, la inmortalidad está en tus manos, está frente a ti no, voy a morir como humano, no quiero ser inmortal, quiero volver a ver a los demás Muzan. Eres una basura niño, solo tú sobreviviste, todos los demás están muertos, eres el único que sobrevivió sin perder nada, los ojos de Tanjiro comenzaron a soltar lágrimas, pero al mismo tiempo, el pelirrojo era alzado por las manos de las personas que cayeron por la salvación de la humanidad, Muzan. Esto es solo tu ilusión, eres una vergüenza. Este olor. Huele a glicinas una gran mano con garras y unas manos delicadas estimaron sus manos volvamos. Nezuko, Izuku. Muzan. Suelta sus manos, regresa aquí, superarte la luz del sol, eres un ser superior. No vayas por ese camino. Gritan porque sobreviviste, porque lo perdieron todo y tú no. No, nadie es así, existen personas que arriesgan su vida por alguien quienes no son ellos, personas que experimentaron la dura experiencia de la tristeza, a su mente la mayoría de los pilares se mostraron y detrás de ellos se encontraba un peliverde, y ellos lo darían todo para que nadie más pasara por ello, Tanjiro estaba cada vez más cerca de las glicinas, tomando aquel par de manos Muzan. Tanjiro espera. No te vayas por favor te lo imploro. Sigue mi voluntad, sigue mis sentimientos por favor. Estaba sujetándose de los pies de Tanjiro, solo tú puedes hacerlo, no entiendes que tú eres el elegido de Dios. Tú puedes llegar a ser el ser perfecto, un ser definitivo. Más manos se juntaron para tomar a Tanjiro, chicos, vuelve Tanjiro. Aún no pierdes. Regresa volvamos a casa todos juntos. Muzan. Tanjiro, no te vayas, no me dejes solo. Fin de la narración, el pelirrojo abría sus ojos para después agrandarlos con lágrimas en sus ojos frente a él estaba el cuerpo del peliverde sin cabeza, abrazándolo de manera protectora y cálidamente y zuku. ¿Volviste? Dijo mientras sus ojos mostraban demasiadas lágrimas la cabeza del peliverde solo estaba hasta los ojos, debido a que empezaba a desvanecerse Tanjiro. Izuku. Chris. Iba a subirlo mañana y cambiar esto, pero bueno solo diré algo sexo demoníaco, Tanjiro. N no esto no puede estar pasando, tomaba la cabeza de Izuku quien seguía viéndolo con sus ojos llorosos, nos dejaras así. Tomioka a pesar de sus heridas se acercaba a Izuku y sus ojos dejaban caer lágrimas Izuku. Y yo no quiero morir, miro a Nezuku quien solo lo miraba con tristeza y agradecimiento, Ku quiero estar a tu lado Nezuku. Cada vez su vista estaba desvaneciéndose Izuku. Por favor, no quiero morir. El cuerpo de Izuku comenzó a parar el sangrado y su cuerpo dejó de desvanecerse Tanjiro. No dejarás a mi hermana sola Izuku, regresa. Tomioka. Izuku resiste, tal vez puedas soportarlo. Pero por favor no mueras. La peli negra quien se encontraba con Zenitsu, miró al peli verde. La peli negra quien se encontraba con Zenitsu, miró al peli verde. Ella se acercó y con un poco de miedo, tocó la frente de Izuku, más especifico a los cuernos Nezuko. Sabes, son muy lindos, dijo mientras sonreía pero con los ojos llenos de lágrimas sin saber el por qué el cuerpo del peli verde se levantó sin que los demás se dieran cuenta Nezuko. Pe pero no te vayas, su ojo por unos instantes se afiló tal y como cuando era demonio la cabeza se desvaneció mientras que la peli negra se pegaba sus brazos al pecho. Nezuko. Izuku. Finca de las mariposa. Tres meses después una peli negra estaba caminando con lentitud mientras tarareaba una canción. Al llegar a un sitio, notó como estaba un peli verde sentado. La chica se acercó lento y rodeó el cuello del chico haciéndolo sonreír. Nezuko. Izuku. Izuku. Nezuko. El peli verde comenzó a girar con ella en brazos mientras reían el peli verde la bajó y besó su frente con una sonrisa la chica solo bajo su cabeza sonrojada mientras que pegaba sus dedos índices Izuku. ¿Cómo está tu mano? La chica alzó las vendas en su mano enseñándole cómo estaban Izuku. Veo que ya está mejor, la chica asintió, ve a ver a Tanjiro si. Necesito hablar con Shinobune Izuku. Te veré más tarde. Izuku. Tenlo por seguro, dijo sonriendo mientras le acariciaba la cabeza la chica se retiró con una sonrisa mientras que el peli verde volvía a mostrar un rostro serio con pasos lentos y acercó a una cabaña, para tocarla lentamente la puerta fue abierta por una sonriente Shinobu quien le dio el pase al peli verde Izuku. Dime, ¿hubo alguna forma? La peli negra quitarse su sonrisa y negó con la cabeza la peli negra quitarse su sonrisa y negó con la cabeza Shinobu. Lo lamento Izuku. El peli verde estaba arrodillado mientras que a su lado, los pilares que sobrevivieron lo acompañaban Sanemi, pilar del aire, Jiyu. Pilar del agua, Iguro, pilar de la serpiente, Mitsuri, pilar del amor, Shinobu, pilar del insecto, Uzui, pilar del sonido, Izuku, pilar de la luna, Kiriya. Como sabrán, esta es la última reunión, pilares, hubo muchas bajas en la batalla, pero por fin dieron el fin a los demonios, la organización se disuelve desde hoy y para siempre los pilares asintieron Kiriya. Dieron su cuerpo u fuerza durante mucho tiempo y para salvar a la gente, el peli negro y las cuatro peli blancas detrás de ellos se inclinaron, todo el clan Ubuyashiki está en deuda con ustedes Shinobu. Ara, por favor levanten su cabeza Izuku. La verdad no requerimos de sus agradecimientos, ya que esta organización puede ser fantasma, pero no existiría sin la familia Ubuyashiki Tomioka. Todo es gracias a usted Kiriya Sama, sus antepasados y especialmente su padre, están orgullosos de usted el pelinegro miro hacia abajo, para después dejar caer lágrimas Kiriya. Gracias, Kiriya. Gracias. El peliverde volvía a estar en la noche en el techo de la cabaña donde se encontraba Tanjiro. Segundos después, un pelirrojo se sentó a su lado por esfuerzo Tanjiro. Hola Izuku, en pelirrojo estaba un poco nervioso Izuku. ¿Sucede algo Tanjiro? Decía sin mirarlo Tanjiro. ¿Cu qué harás ahora? Izuku. No lo sé Tanjiro, tal vez viajar por el mundo, dijo sonriendo, ver lugares desconocidos puede ser impresionante Tanjiro. ¿No te irás con nosotros? Dijo apretando sus puños Izuku. No lo creo Tanjiro, lo miro y noto como el pelirrojo dejaba caer lágrimas, ¿eh por qué lloras? Tanjiro. Es todo por mi culpa, es mi culpa que te vayas a ir y por eso dejarás sola a Nezuko y ella se sentirá triste Izuku. No llores Tanjiro Tanjiro. Pero. Izuku. Basta, fue mi elección así que no debes culparte de nada Tanjiro. Y Nezuko apenas te recordó Izuku, ¿no quieres tener tus momentos junto a ella? Incluso nos mencionó que se iban a comprometer. El peliverde se quedó callado y volvió a mirar a la luna Izuku. Debo aceptar Tanjiro, que tarde o temprano ustedes dejaran este mundo, el peliverde suspiro, no quiero que ella o yo vivamos de manera infeliz por eso Tanjiro. Pero, Izuku. Entiéndelo Tanjiro, ella seguirá creciendo hasta el punto de envejecer, pero yo. Tanjiro tengo más de 50 años, mira mi aspecto, para ti tengo 19 pero yo incluso soy pocos años más joven que Urokodaki Izuku. Izuku, entiéndelo Tanjiro, ella seguirá creciendo hasta el punto de envejecer, pero yo. Tanjiro tengo más de 50 años, mira mi aspecto, para ti tengo 19 pero yo incluso soy pocos años más joven que Urokodaki Tanjiro. ¿Y no hay alguna forma? Izuku. Dejaré que sigan con su vida Tanjiro, ¿puedes vivir feliz si? Y encárgate de que ella sea feliz el peliverde se levantó para después dar un gran salto dejando a un serio Tanjiro el pelirrojo se pegó en las mejillas mientras que se levantó del lugar Tanjiro. Vas a ser feliz, sea aquí o no, dijo mientras bajaba del tejado. El peliverde miraba el avecesienfas regresaba a la finca en un pequeño bolso, guardaba pocas cosas y lo ponía en su hombro luego miro su Nichirin quien ya había vuelto a la normalidad y miro el collar en su mano Izuku. Voy a extrañarte Nezuko, se inclinó y besó la mejilla de la pelinegra mientras que al lado de ella dejaba aquel collar en forma de la luna luego se comenzó a retirar con la intención de dejar la finca pero sintió como alguien se aferraba a su brazo Izuku. ¿Eh? Nezuko. Por favor no me dejes Izuku, tenía sus ojos cristalinos mientras que agarraba fuertemente el brazo del peliverde, no me dejes. Por favor. El peliverde se quedó callado mientras se trataba de soltar Izuku. Ese solo iré por un poco de agua Nezuko, vuelve a dormir Nezuko. No. Ayer los escuche, planeas irte, se apego más a Izuku, ¿es porque ya no soy un demonio? Izuku. N no Nezuko pero yo, se quedó callado al no saber que responder, Nezuko por favor suéltame, Nezuko. No. Se aferró con todo y piernas al torso del peliverde esta vez, las puertas de las cabañas se empezaron a abrir siendo Tanjiro uno de los primeros que salieron Tanjiro. Nezuko, ¿qué sucede? Nezuko. Ayúdame hermano, no dejes que Izuku se vaya, dijo mientras que Izuku suspiraba Izuku. Tanjiro, ya hablamos de esto, no me quedaré, rápidamente ya estaba lejos de Nezuko quien se sorprendió, Tanjiro. Al menos podrías intentarlo, dijo viendo que Nezuko no paraba de llorar, intenta vivir con ella el tiempo que queda Izuku, solo tú puedes hacerla feliz en Ipsu, o yo. Inosuke. Cállate imbécil, no me dejas dormir Izuku. Miro bien como Nezuko abrazaba fuerte aquel collar que planeaba dejarle, al no resistirse verla llorar suspiro y camino hacia ella al llegar a ella se inclinó y extendió sus brazos haciendo que ella se aviente hacia el Izuku. ¿Por qué haces esto tan difícil para mí? Dijo mientras hundía su cabeza en el cuello de la chica Tanjiro miro la interacción y de manera disimulada miro a Shinobu quien tenía una gran sonrisa al verlos Tanjiro. Shinobu-san, ¿necesito hablar contigo? El peliverde estaba en el bosque cortando madera, mientras que detrás de él, se encontraba Inosuke quien cargaba la madera Izuku. Ya es hora Inosuke, debemos irnos Inosuke. Esa extraña fiesta es hoy. Izuku. Sí, dijo sonriendo, se lo prometí. Y debo cumplirlo. Ambos tomaron todo y comenzaron a retirarse a paso lento, time skip, Izuku suspiró mientras que comenzaba a vestir un largo y elegante kimono. Luego de eso llegó un arreglado Tanjiro con un lloroso Zenitsu quien miraba de mala manera a Izuku Tanjiro. Ya es hora Izuku, dijo sonriendo mientras que sus ojos mostraban ligeras lágrimas Izuku. Bien, vamos Zenitsu. Maldito. Tanjiro. Zenitsu ya hablamos de esto. Zenitsu se arrastró, Zenitsu. 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 Porque el hinojo. Shinobu. Chicos ya vayan a sus puestos, dijo mientras estaba arreglada también, ¿no estás feliz Tomioka-san? Tomioka. SNFF mi sensei se va a casar, tenía pequeñas lágrimas el peliverde río por eso y se despidió de ambos mientras se ponía aquel collar que le había entregado Yushiro al portarlo, sus cuernos habían desaparecido y sus dientes y garras parecían como si un humano se tratara el peliverde con cada paso que daba, toda su vida pasaba ante sus ojos pero en el momento más importante, fue cuando conoció a Nezuko el peliverde dio una sonría y luego a donde un Kiriya más alto estaba esperándolo al lado de él, se encontraba Urokodaki quien ya estaba usando un bastón y se encontraba más encorvado Izuku. ¿Cómo estás viejo? Se acercó y el de la máscara roja con lentitud tomó el hombro de Izuku Urokodaki. Te te dije que al final todo saldrá bien, dijo sonriendo bajo su máscara Izuku. Gracias por todo viejo, con cuidado lo abrazo y luego miro a Kiriya Kiriya. Es un honor estar en esta celebración, joven Midoriya, dijo inclinándose un poco, Izuku. Gracias por ayudarnos en esto, una música comenzó a sonar siendo Zenitsu quien tocaba, pero con un gran odio en sus ojos el peliverde se preparó mientras que llegaba un pelirrojo mientras que a su lado una hermosa pelinegra Kuyen llevaba un kimono blanco que cubría cubría rostro Tanjiro, caminaba con una sonrisa en su rostro mientras que al mirar en la parte del bosque, notó la silueta de su familia sonreírme cálidamente Izuku. Gracias Tanjiro Tanjiro. P por favor cuídala siempre, sus ojos mostraban lágrimas y Nezuko se giro, aun si dejar ver su rostro y lo abrazo, c creciste tan rápido Nezuko. Gracias hermano, incluso en apoyarme en mi decisión Tanjiro. Siempre estaré de tu lado Nezuko, la chica besó su frente y Tanjiro dio una sonrisa, el peliverde sonrió y extendió su mano a Nezuko quien ya estaba más alta que antes el peliverde se puso frente a ella y reveló su rostro quedándose en shock luego miro a Tanjiro quien le sonrió y Shinobu dio una pequeña risa la chica tenía un pequeño cuerno en su frente mientras que sus ojos rosados tenían su iris como si de un gato se tratase al ver a Izuku dio una gran sonrisa mostrando sus afilados dientes Izuku. Ene Nezuko tu Nezuko. Mi sangre curaba, pero la tuya pudo convertirme de nuevo, el peliverde se le cristalizaron los ojos Izuku. P por qué hiciste eso Nezuko. Porque te amo, dijo mientras lo abrazaba el peliverde se quitó aquel collar mientras que su forma demoníaca regresaba Izuku. Yo también te amo Nezuko, tal y como cuando la conoció, su frente liberó un pequeño rayito que conectó con Nezuko haciéndola reír el peliverde beso a Nezuko quien felizmente correspondió Zenitsu. Tanta pelea para que después se vuelva a convertir en demonio. El peliverde y Nezuko estaban tomados de la mano, mientras que Tanjiro junto a los demás pilares y cada miembro se acercaban y Ushiro sacó un extraño aparato y después lo puso frente a ellos Izuku. ¿Qué tramas Ushiro? Ushiro, solo para tener un recuerdo de todo esto, clic, vemos al peliverde llevar en brazos a Nezuko mientras que abrían la puerta de una cabaña dentro, se dirigieron a una habitación sorprendiendo a Izuku por encontrar una cama a Izuku. ¿Pero por qué una cama? Si mayormente no dormimos Nezuko. Porque no es solo para dormir, dijo ya Nezuko con una gran sonrisa en su rostro, pero con un toque lujurioso el peliverde no entendió hasta que Nezuko se bajó de él y lo tiró a la cama, después de eso ella besó al peliverde usando su lengua desde el inicio y Izuku. Se espera Nezuko. La chica le bajó hasta la cadera el kimono mientras comenzaba a besar su abdomen. El peliverde miro como Nezuko le bajaba completamente todo dejándolo completamente desnudo. Izuku. ¿Como rayos sabes qué hacer? Dijo sonrojado mientras que ella se acercaba a su rostro Nezuko. Él es la verdad, solo me guió por lo que siento, volvió a besarlo y al separarse dejó un hilo de saliva, y cada roce me está excitando el peliverde la recostó en la cama aprovechando su descuido y se subió sobre ella acomodándose entre sus piernas Izuku. ¿Eres una niña mala? Dijo mientras que la chica soltaba poco vapor de su boca el peliverde comenzó a besar su cuello mientras que comenzaba a meter su mano en el kimono de la chica, más específico en el pecho Nezuko. Ah Izuku. ¿Ya están duros, tanto esperabas esto? Dijo mientras apretaba aquel pezón duro de la chica Nezuko. A ese sí, desde aquella uve vez en tu collar el peliverde comenzó a bajar lentamente el kimono de la chica mientras que seguían besándose en el proceso el peliverde acariciaba y pellizcaba en el proceso los pechos de la chica quien gemia dentro del beso excitando aún más al peliverde el peliverde sujeto a ambas manos de la chica y las dejó sobre la cabeza de ella dejándola inmóvil y haciendo que ella arque un poco la espalda Izuku. Le quitó la ropa a la chica dejando a la chica completamente desnuda bajo su cabeza y se acercó a aquel lugar que se encontraba completamente húmedo la chica sujeto los cuernos del peliverde mientras que el peliverde comenzaba a lamer haciéndola gemir la chica sujeto los cuernos del peliverde mientras que el peliverde comenzaba a lamer haciéndola gemir Nezuko. Ah espera Izuku, jalo un poco más fuerte los cuernos del chico, n no te detengas ah. La chica con sus fuertes piernas rodeó el cuello del peliverde hundiéndolo más a aquel lugar el peliverde comenzó a introducir su lengua mientras que con sus brazos tocaba las posaderas de la chica Nezuko. Izuku esta vez espera a algo viene, el peliverde lamió una pequeña bolita que sobresalía de la parte superior de la vagina de Nezuko, ah. El peliverde comenzó a ser mojado debido a un líquido un poco boscoso saliendo de Nezuko la chica dejó de agarrar los cuernos mientras que sus piernas temblaban constantemente Izuku. Para ser una demonio, tuviste poca resistencia, dijo mientras el amía los labios la chica lo miró y el peliverde se subió por completo arriba de ella Izuku. Yo me encargaré de todo, susurro en el oído de la chica haciéndola estremecer, ñan. 3 El peliverde mordió el cuello de la chica encajando sus colmillos en el cuello de la chica haciéndola gemir de dolor y placer la chica araño la espalda del peliverde encajando sus garras en la espalda del chico haciéndolo sangrar el peliverde abrió un poco las piernas de la chica quien cerró un poco sus ojos Izuku. ¿Estás lista? La chica miró hacia arriba con timidez mientras que asentía lentamente el peliverde se asintió y esta vez besó a la chica de manera tranquila mientras que jugaba con el cabello de la chica la chica rodeó su cuello y también jugó con el pelo largo del chico enrollando sus dedos en aquellos largos cabellos verdes Nezuko. MHG. Cerró sus ojos mientras que mordía el hombro del peliverde, M.H.T. Entró, Izuku. N. No, apenas metí la mitad, dijo un poco nervioso mientras que la chica se sonrojaba Nezuko. N. No lo digas así, es vergonzoso. Fuera de la cabaña se escuchaba como si estuvieran golpeando la pared de manera continua el peliverde había puesto a la chica en cuatro mientras que él la penetraba fuertemente Bezuko mordía las sábanas mientras que con sus garras destruía el colchón el peliverde se apoyó de la cabecera para aumentar la dureza haciéndola gritar esta vez Nezuko. M. Maldita sea. Hazlo más fuerte. La chica también apoyó sus manos en la cabecera, y el peliverde puso sus manos sobre las de ella, Izuku el peliverde tan solo emitía suspiro mientras que su espalda regeneraba todos aquellos profundos rasguños que le había hecho la chica el peliverde tan solo emitía suspiro mientras que su espalda regeneraba todos aquellos profundos rasguños que le había hecho la chica el peliverde tomó la mano de la chica y la puso en su espalda, mientras que con la otra, jalaba el cabello de la pelinegra quien comenzó a tener los ojos desorbitados y tenía la lengua de fuera el peliverde quedaba hipnotizado con el rebotar del trasero de la chica al momento de que él hacía un movimiento, e hizo algo que incluso hizo gritar a Nezuko Izuku. ¿Te te gusta? Volvió a azotar su mano en el trasero de la chica Nezuko. Ese sí. El peliverde seguía azotando su mano haciendo que la vagina de la chica se apreté haciéndolo aumentar su velocidad Izuku. En Nezuko, me vengo, la chica antes de siquiera decir algo, ella comenzó a mover sus caderas al mismo tiempo que Izuku, haciendo que él tome ambas muñecas de la chica y la penetrara más duro, en Nezuko. Nezuko. Ah, Nezuko. Ah. El peliverde estaba recostado mientras que la chica estaba acostada sobre su pecho. Ambos miraron a la ventana, notando que el sol comenzaba a salir Izuku. Te quiero mucho Nezuko, dijo besando la frente de la chica Nezuko. También te quiero, dijo mientras se acomodaba subiendo su pierna sobre él, el peliverde río mientras que con su mano jugaba con el pelo de la chica. En el bosque los pájaros cantaban, las mariposas volaba etc. Pero dejando de lado los sonidos hermosos lejos del bosque, otro tipo de sonidos se escuchaban fuera del bosque. La luz del sol deslumbró el lugar mostrando unos gigantes edificios. Un peliverde salía de una cabaña, portando un kimono negro como habitualmente usa, y un pequeño aori morado al lado suyo, una peli negra portaba aquel mismo kimono floreado que siempre suele usar Izuku. ¿Todo está bien Nezuko? Nezuko. No puedo creer todo el tiempo que ha pasado, abrazo el brazo del peliverde, pero no me arrepiento de nada Izuku. Iré por madera, la casa se está cayendo cada vez más Nezuko. Oye Izuku, él de la verdad tengo una petición, comenzó a mover sus hombros, Izuku. Adelante, dime lo que quieras, puso su nichirin en su costado Nezuko. Cu quiero conocer esta ciudad, el peliverde no dijo nada, y Izuku. Izuku. Nezuko, no debes pedirme permiso para todo, tienes total libertad de conocerla Nezuko. Es que quiero que vayas conmigo Izuku suspiró mientras que volvía a entrar a la cabaña, segundos después, salió con un pequeño bolso a su costado Izuku suspiró mientras que volvía a entrar a la cabaña, segundos después, salió con un pequeño bolso a su costado Izuku. Vamos, recuerda tenemos siglos que evitamos a los humanos, así que debes evitar hostigarlos Nezuko. Mo no los hostigaré, dijo con un puchero en su rostro. Izuku. Esto sí que es un cambio Nezuko. Mira Izuku, ese tiene cabeza de pollo, dijo riendo Izuku. Nezuko, dijo mientras que la acercaba a él, n no lo digas tan fuerte, dijo mientras aguantaba la risa ambos caminaban llamando la atención de muchos por la vestimenta que traían, y era de esperarse su vestimenta parecía ser demasiado anticuada para la época actual, pero eso a ellos no les importaba. Lo único molesto, era el leer cada anuncio e incluso entender debido a que cada canjío significado de este había cambiado demasiado Nezuko. Pensé que sería diferente, dijo frustrada, ¿qué rayos dice aquí? Izuku miró a una persona y se acercó a ella, el sujeto era un poco más enano que él y parecía tener anorexia. Uh. ¿Necesita algo señor? Dijo el rubio con un poco de sudor Izuku. Mostró sus garras y sujeto el rostro del rubio sin lastimarlo, unos rayos salieron de su mano y parecían absorber algo de el rostro del rubio Izuku. ¿Ya me entiendes? Dijo bajando al rubio quien tenía un rostro sorprendido Izuku. ¿Ya me entiendes? Dijo bajando al rubio quien tenía un rostro sorprendido. Koz no sé qué era eso, pero te entiendo con claridad si fuera hostil me hubiera matado Izuku. Como sea, me retiro, el peliverde se dio la vuelta, Nezuko. Nezuko. Mira Izuku, algo está en esa ventana la chica estaba pegada a un vidrio mirando un televisor el peliverde estaba por estirar su mano para pasarle el conocimiento a Nezuko cuando vio algo en el televisor no por la imagen, sino por lo que nombraba Nezuko. Esto no puede estar pasando, el famoso descubrimiento de una flor que solo puede florecer en el día, Izuku. ¿El lirio de la araña azul? ¿Les gustó? Izuku después de ver eso, su cuerpo se estremeció un poco escuchar dicha planta, que creyó extinta en su regreso, le preocupó demasiado por el hecho de que con ella los demonios volverían, decidió continuar con su recorrido junto a Nezuko, mientras que miraba a la gente mutada Izuku. Nezuko, te pido que no te metas en problemas, dijo serio Nezuko. ¿A dónde vas? Izuku. Necesito ver unas cosas, y lo digo en serio, no causes problemas Nezuko. ¿Mo por qué siempre piensas que terminará en problemas Izuku? ¿Recuerdas la torre de Pisa? La chica desvió la mirada avergonzada, Izuku. ¿Recuerdas la torre de Pisa? La chica desvió la mirada avergonzada, el peliverde solo suspiró y rápidamente ya estaba en la cima de uno de los edificios Izuku. Invasión a la USG. Miro a otras pantallas, tratando de encontrar más información sobre la flor, sin embargo, todo estaba siendo opacado por dicha noticia. El peliverde después de tanto buscar, pudo escuchar en la radio de un señor mayor de edad que se encontraba tomando té Izuku. Buenas tardes, dijo inclinándose un poco en señal de respeto el señor no dijo nada, solo siguió bebiendo su té, tal descubrimiento se lo debemos a nuestros científicos, pero más aún no en el proceso, que pudo conservarlas sin que se marchiten, por favor denle un aplauso a el científico Canata Camado. El peliverde abrió sus ojos sorprendido mientras que le subía el volumen a dicho aparato Canata. No deben porque emocionarse, solo estuve investigando una flor que mencionaba un antiguo diario familiar. Y cuéntenos, ¿a qué se refiere dicho diario? Canata. No puedo dar detalles sobre eso, debido a lo personal del asunto, ¿no debo meter a mi familia en esto? ¿Y nos puede decir, para qué sirve el lirio de la araña azul? Canata. Es más como una flor medicinal, sin embargo, al ser una flor que solo puede florecer en el día, ¿sus investigaciones son escasas? ¿Y qué planea hacer con aquellos dos que pudo conservar en perfecto estado? Canata. ¿Las investigaré a fondo, en los laboratorios que me entrega a la empresa? ¿Algo más que quiera agregar señor Camado? Canata. Nada interesante, les agradezco por haberme invitado el viejito quien estaba escuchando dicha noticia, cambió a un canal diferente haciendo suspirar a Izuku Izuku. ¿Un diario? Exactamente porque hay un diario con información, se agarró la nariz un poco estresado, necesito saber el paradero de ese chico el peliverde solo desapareció de ahí, para después buscar entre la gente a Nezuko quien estaba en el techo de unos departamentos mirando a la gente y Izuku. ¿Paso algo? Nezuko. Es solo que, todo ha cambiado mucho, dijo abrazando sus rodillas Izuku. Lo sé Nezuko, se acercó y la abrazo, oye, ¿tú te arrepientes de haberte convertido? Nezuko. No, dijo simplemente sorprendiéndolo, fui egoísta con ese deseo después de todo lo que había sufrido mi hermano, sin embargo yo no sería feliz, al ver que faltabas tú Izuku. Si Tamayo hubiera dejado una receta hubiera sido posible ser humanos los dos Nezuko. Pero no lo hizo, no contó que ese demonio convertiría a mi hermano, suspiro, Izuku. Oye Nezuko, ¿tú quieres una familia? La chica asintió haciendo que Izuku desviara la mirada, te tal vez podríamos intentar Nezuko Nezuko. En serio podríamos. Dijo emocionada saltando sobre Izuku Izuku. Pues, jamás se dijo que no, así que tal vez haya una probabilidad Nezuko. Entonces hay que intentarlo. Jal o al peliverde Izuku. N. Nezuko espera. Mientras que en otro sitio, estaba llegando a su hogar un peli negro de ojos morados quien anteriormente se había mencionado, el hombre Kanata Kamado, quien era en realidad un estudiante de preparatoria. Volviste hermano. Un pelirrojo lo recibió con una sonrisa, ¿no estás emocionado? Saliste en la tele. Kanata. No lo estoy sumirico, la verdad no me gusta estar rodeado de tanta gente sumirico. Sabes, hoy pude aprender a usar mejor mi Kirk. Kanata frunció un poco el ceño, su hermano, al ser el único de los dos que desarrolló un Kirk, entró a una de las academias más prestigiosas, sin embargo en el curso en el cual asistía, era el heroico, llegando con heridas de manera constante Kanata. Hermano, ¿cómo está tu brazo? El chico solo alza su brazo en señal de que estaba bien, sumirico. No debes preocuparte tanto hermano, esta fue mi decisión, dijo animado, además Touko cuida de mi el peli negro. Se sonrojó un poco al escuchar el nombre de la femenina Touko Agatsuma, una chica mayor que ambos, y para ojos de Kanata la mujer más bella del mundo. Ambos estaban en una relación desde hace tiempo, sin embargo al ser un prodigio y ahora ser tendencia en su trabajo, se ha mantenido sin contacto con ella Kanata. ¿Cómo está ella? Sumirico. Pues está en tercer grado, y sigue siendo estricta, se rasgó la nuca, en especial con Yoshiteru el peli negro dio una ligera sonrisa al escuchar eso Kanata. ¿Cuánto tiempo tiene este descanso? Sumirico. Una semana, iré con Tojiuro-kun a las prácticas de Kendo Kanata. ¿No te sobreesfuerces si? El pelirrojo asintió el peli negro camino, pasando por la sala, donde en una de las paredes estaba colocada una foto, junto a unos aretes de amazuda y aquella espada negra de su bisabuelo. Kanata estaba en aquel laboratorio que le proporcionaba en la empresa Yaoyorozu, cuando en un descuido se cortó una parte de su dedo pero al tener dicho corte, el lirio entró en contacto con él y al hacerlo, unos ojos rojos despertaron dando una gran sonrisa. El peliverde salía de su cabaña con su kimono sobrepuesto, mientras dejaba a una recostada Nezuco quien tenía una gran sonrisa en su rostro luego de ver por última vez a Bezuco, se metió aún más profundo del bosque después de caminar un tiempo, encontró un espacio con un hermoso árbol de cerezo en el centro se acercó a él y se arrodilló, para seguido posicionar sus manos, tal y como fuese a rezar luego al alzar su mirada, notó el pequeño altar de ahí el altar tenía algo que lo caracterizaba y era que sobre él, estaban tres espadas dos de ellas tenían unos extraños cortes en la parte del filo, y la otra era una con un diseño parecido al de un relámpago, Chris, el peliverde lanzó un corte que rebanó uno de los árboles haciendo que se escuche un grito femenino la chica se agachó sujetándose la cabeza, pero al mirar a donde antes estaba el peliverde, este había desaparecido cuando se giró para correr choco con un peliverde quien mantenía su rostro serio Izuku, parece que hay alguien curioso, el peliverde mostró sus garras asustándola, ese aspecto, de tu eres un demonio, el peliverde la miro curioso Izuku, como sabes eso, la sujeto del chaleco gris que portaba al mirarla bien, le encontró un gran parecido a uno de sus difuntos compañeros Izuku, Zenitsu, la chica era alta y de ojos amarillos y pelo negro, portaba una cola de caballo y usaba un uniforme escolar el peliverde la bajó y se quedó un poco en shock Izuku, Zenitsu tuvo descendencia, miro a la chica, quien se sacudía el uniforme, que haces en este lugar, no deberíamos presentarnos, dijo Izuku la acorralo pegándola al árbol Izuku, en serio piensas que tienes el mínimo derecho de estar tranquila, el peliverde con su garra picó la mejilla de la chica, tu nombre, pepero Izuku, tu nombre, la chica suspiró y miró a Izuku de manera seria, Touko Agatsuma el peliverde volvió a quedarse en shock mientras la miraba bien Touko, y bien, ya me presente Izuku, ah, Izuku mi dorilla, la chica lo volvió a mirar sorprendida, que? Touko, entonces eres tu, eras quien era la persona que más odiaba el bisabuelo, se tomó la barbilla, según mi hermano, tu eras un monstruo asqueroso que robaba esposas Izuku, si, suena a Zenitsu ya se, no debes repetirlo, dijo sujetando su nariz, que haces en este lugar? Touko, pues, este bosque es especial para mi Izuku, especial? Touko, si, aquí mi preciado Kanatakun se me declaró, dijo sonrojada sujetando sus mejillas Izuku, Kanatakamado, sujeto de los hombros a la chica hasta que, Nezuko, Izuku, el peliverde comenzó a sudar a mares mientras que con lentitud miraba hacia la chica ella estaba mirando al peliverde tan cerca de la pelinegra y su mirada se oscureció Izuku, c cariño podemos hablarle si? y yo jamás haría lo que estas pensando Nezuko, con que otras mujeres, sus ojos estaban afilados, ya veo, la chica quien estaba detrás del peliverde no entendía nada, hasta que noto como de un parpadeo la demonio estaba a centímetros de ella Nezuko, uh? se detuvo antes de poder hacer algo, Zenitsu san? Izuku suspiró de alivio mientras que tocaba el hombro de la chica Izuku, es por eso que estaba aquí, también lo notaste no? miro bien a la chica, y las células de Zenitsu están en ella Nezuko, ya veo, dijo juntando sus palmas, entonces no me eras infiel Izuku, sabes que jamás haría eso, dijo acercándola a él, sujetándola de la cadera Nezuko, y Izuku, ella rodeó del cuello del peliverde Izuku, Nezuko, rápidamente unió sus labios con los de ella de manera apasionada la chica meno, se tapó el rostro con sus palmas, pero dejando un hueco para ver la escena Nezuko, entonces, me dirás que haces aquí? Izuku, venía a dejar ofrenda a los tres, pero esta chica llegó de imprevisto Touko, ya veo, golpeó su palma con su puño, tu debes ser esa hermosa princesa, que estaba destinada a ser la esposa de nuestro bisabuelo Nezuko, uh, princesa Izuku, parece que cuando nos fuimos de tu hogar, Zenitsu se puso a escribir las aventuras de nosotros Nezuko, pero porque estaba destinada a ser su esposa? Izuku, no lo sabemos, sonrió, pero bueno, estoy feliz que tú seas mi esposa Touko, oigan, me puedo ir ya. Izuku, necesito hablar contigo de algo primero Touko, sobre que? Izuku, sobre Kanata Kamado Almencio Areso, ambas femeninas lo vieron sorprendidas? En el hogar de los Kamado, el pelí negro se encontraba en su cama el por lo general, es demasiado tranquilo, pero ahora se encontraba demasiado extasiado constantemente se agarraba su cabeza, mientras que sus dientes se afilaban al igual que sus uñas convirtiéndolas en garras Kanata. Ku que está sucediendo? Después de más de un siglo, por fin he despertado, WL cuerpo de Kanata comenzó a cambiar Kanata. De detente. Por suerte, la madre de los Kamado había salido y regresaría más tarde, Izuku. Y ya es tarde, Nezuko. He esta presencia Touko. Que está sucediendo? Me están asustando Izuku. Quédense aquí. El peliverde desapareció en rayos a gran velocidad el peliverde comenzó a acelerar cada vez más, siguiendo sus instintos llegó a una casa, ni muy grande ni muy chica Izuku. Bastardo. Al entrar a la habitación notó como Kanata tenía una sonrisa burlona al ver a Izuku. El peliverde rápidamente lanzó un extraño pero casi invisible rayo, que se inyectó en la espalda de Kanata Izuku. Esto no terminará así Musan. Musan. Ja 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 esta vez fuiste muy lento. El cuerpo de Kanata comenzó a crecer mientras que el peliverde estaba por rebanar la cabeza, Sayonara Izuku. El cuerpo de Kanata explotó en pedazos y a pesar de que Izuku rebano la mayoría, no pudo evitar que aquellos pocos pedazos sobrantes escapasen Izuku. M mierda, no de nuevo, pensó frustrado, debo avisarle a Nezuko, la ciudad está perdida, Nezuko. N no, ese monstruo de nuevo, dijo mientras que se dañaba a sí misma con sus garras Izuku. Tranquila, llegó por atrás y la abrazo sobando sus brazos, ya encontraremos la forma de terminar con esto Touko. Y Kanata. ¿Cómo está él? Sus ojos estaban cristalinos Izuku. Las únicas personas que podrían salvarlo, están miertas, la chica se tapó su boca Touko. N no, por favor no Izuku. Nezuko antes de venir traje esto, de su espalda sacó una katana negra y unos aretes Nezuko. Oni-chan, sujetó ambas cosas mientras que sus ojos dejaban caer lágrimas Izuku. Hay algo que debemos hacer Nezuko Nezuko. ¿Y qué debemos hacer? Izuku. Los cazadores de demonios deben volver Touko. ¿Y P? ¿Por qué no se lo dejamos a los héroes? Izuku. Desgraciadamente no, sus quirk son inútiles contra él, dio un suspiro, no que de otra que ir con Yushiro Nezuko. Pensé que no sabías dónde estaba Izuku. Y estoy seguro que estará molesto conmigo, miro a la pelinegra, vuelve a tu hogar, no dejes que salga nadie Touko. ¿P? ¿Pero y Kanata? Izuku. Solo vete a tu hogar, dijo serio Nezuko. ¿Pero qué vamos a hacer Izuku? Él ya pudo soportar el sol Izuku. Necesitamos que los kamados vuelvan a usar aquella danza, suspiro, pero parece que el único kamado ya fue poseído Nezuko. Debemos buscar pistas en aquel hogar, el peliverde asintió, nos retiramos pequeña Touko, debemos parar esto tan rápido como sea posible Izuku. Vamos, pero guárdala Nichirin, ella se la extendió, uh. Nezuko. No soy buena con estas cosas, solo guardaré los aretes y... El peliverde suspiro y amarro a su costado aquella espada negra, vámonos. El peliverde y su pareja llegaban al hogar que se encontraba destruido por dentro, por aquella pequeña pelea ambos se separaron para buscar unas pistas que les ayudasen en dicho tema. Mientras que Izuku pasaba por las habitaciones, Nezuko se quedó en la sala viendo una foto en la foto, aparecía ella con su kimono de bodas y a los demás miembros de los slayers ella dio una sonrisa nostálgica al ver dicha foto y se sitió melancólica al ver la sonrisa de su hermano Nezuko. Hermano, ¿fui una buena hermana? Dijo al aire sin recibir respuesta alguna, pero alguien entró por la puerta principal, siendo un pelirrojo quien miraba la escena en shock sumirico. ¿Eh? Ladrones. El peliverde llegó a la sala y se sorprendió al ver al pelirrojo. El pelirrojo esquivo a Nezuko y trato de agarrar la espada que antes estaba en la pared sumirico. No está. Izuku. Creo que deberías calmarte, dijo detrás del chico, no somos ladrones sumirico. ¿Qué están buscando en mi hogar? Izuku. Nada en específico, suspiro, vámonos Nezuko sumirico. Nezuko. Miro a la chica y luego miro la foto de la sala, u ustedes Nezuko. SHHH, somos familia, no debes preocuparte, soy Nezuko camado o bueno, Nezuko mi dorilla y además soy sumirico. La hermana del bisabuelo, miro al peliverde, H. tú debes ser el monstruo roba esposas Izuku. Maldición que tanto hablo mal de mí ese estúpido de Zenitsu, abrió los ojos, espera, ¿dónde está en la empresa Yaoyorozu? Sumirico. L. la verdad no lo sé, solo sé que mi hermano trabaja ahí, miro a los lados, por cierto, ¿dónde está? Izuku. Esto será estresante y muy largo, se sujetó su nariz. Muzan. Por fin, puedo soportar el sol. Miro algo en un callejón, él entró al callejón, para ver a una rubia apuñalar varias veces a un señor mayor. Vaya, tenemos más juguetes, ¿no lo crees Davi? Davi. Ya lo creo, estaba detrás de Muzan quien ni se inmutó, el increíble Kanata Kamadoe. El pelí negro sacó tentáculos de su cuerpo, sin embargo, Davi los quemó y la rubia paró uno de ellos con su cuchillo Muzan. Mi cuerpo aún no está sincronizado, pensó, mirando aquellos flacos y cortos tentáculos, necesito alimentarme Shigaraki. Veo que encontraron algo importante Toga. Así es. Toga hizo su trabajo los tres miraron hacia atrás notando que Muzan se había comido el cadáver de aquel sujeto Muzan. ¿No es suficiente? El peliverde estaba en su hogar suspirando mientras veía las cuatro espadas de sus antiguos amigos o bueno, Zenitsu no contaba, Nezuko. ¿Estás bien Izuku? Ven y a la chica mientras tenía ropa en sus manos Izuku. Ya pasó una semana Nezuko, y no he podido localizar a Muzan, dijo estresado, y los casos de gente desaparecida están en aumento Nezuko. ¿Y qué pasó con volver a construir la organización de slayers? Izuku. Por el momento pensé en Touko y Sumiriko, sin embargo, al parecer llevan una semana sin entrar a este bosque, se levantó, debemos aprovechar que Muzan aún sigue débil débil el cuerpo de ese chico, necesito hacer algo Nezuko. ¿Y ya probaste en visitarlos? Izuku. No, siempre estoy buscando a Muzan, suspiro, espera están en una escuela ¿no? ¿Por qué no vamos a hablar con ellos ahí? Nezuko. ¿Crees que sea una buena idea? Nezuko. Izuku. Llevas aquí 15 minutos Izuku. Tienes razón, lo hice de la forma amable, agarro a Nezuko de la cintura y se inclinó para dar un salto, no me dejan de otra. Ambos saltaron el gran muro activando las alarmas y haciendo que los héroes se alerten. El peliverde dio un gran suspiro, mientras que comenzaba a caminar yo. ¿Qué rayos hacen aquí? Aquel héroe tenía forma de perro y en su boca tenía una especie de bosal Nezuko. Mira parece un perrito, el rubio se les iba a acercar pero el peliverde le sujetó el cuello, ¿U? ¿Qué le harás? Izuku. Supuestamente todos aquí son héroes, solo lo voy a noquear, el peliverde aplico fuerza en el cuello del canino y dejándolo desmayado, así de fácil, Izuku. Supuestamente todos aquí son héroes, solo lo voy a noquear, el peliverde aplico fuerza en el cuello del canino y dejándolo desmayado, así de fácil, Nezuko. Bueno yo no quiero hacerles daño, dijo un poco nerviosa Izuku. Tranquila, solo iré a ver a esos dos, no los dañaré. Una niebla color rosa comenzó a verse e Izuku solo la espantó con su mano midnit. Parece que no les afecta mi kick, dijo azotando un látigo, cementos encierralos el héroe asintió y comenzó a tocar el piso encerrando a Izuku y Nezuko pero un corte limpio vasto para rebanar a la mitad aquellas paredes Izuku. Esto me está comenzando a molestar, dijo guardando su nichirín disparos se escucharon y el peliverde solo los dejó atravesar su pecho Izuku. O que esto termina ahora, dijo con venas en la frente, a Izawa. Olmig, villanos, dijo mientras se ponía sus lentes con flojera Am. Tranquilo, yo me encargo, dijo mientras se aflojaba su cortaba, no se pongan en peligro chicos, regreso en poco tiempo Sumiriko. ¿Quiénes creen que sea? Comento emocionado Mina. No lo sé, un villano más. Sumiriko. Te juro Kun tu que dices. Te juro. Debe ser alguien increíblemente fuerte fuerte valiente, como para intentar entrar a esta academia una pelinegra acompañado de un pelinegro abrieron la puerta con fuerza Touko. Sumiriko. Es Izuku-san. Sumiriko. Espera Izuku-san está atacando la escuela. Lida. Kamado Kun eres amigo de villanos. Sumiriko se levantó corriéndonos sin antes gritar Sumiriko. Izuku-san no es villano. El peliverde tenía sujetando a un rubio con ojos de caricatura del cuello. El peliverde tenía sujetando a un rubio con ojos de caricatura del cuello Izuku. Demasiado predecible, lo lanzó a un lado, muy lenta dio un salto y le dio un rodillas en el abdomen a una pelicereste. Al caer solo mostró sus afilados colmillos y el pelinegro cerró sus ojos haciendo que el peliverde cayera pisando su rostro Izuku. Sigue siendo fuerte pero actitud equivocada. El peliverde movió su cabeza y el brazo de un gran musculoso rubio Izuku. Tiene el tiempo contado, el rubio lo miraba con seriedad al ver que esquivo su golpeam. ¿Qué hace un villano como tú aquí? Trato de retirar su golpe, pero el peliverde sujeto su brazo y aplico fuerza, Izuku. No vine con malas intenciones, así que cuenta como defensa propia el peliverde sujeto el rostro de Olmig y aplico fuerza en sus dedos encajando las garras en el una gran explosión eléctrica mando a volar a Olmig sorprendiendo a los heridos héroes Izuku. Es demasiado impulsivo, suspiro, nadie me ha hecho usar mi aliento, tanto poder les jodió el cerebro. Touko. Detente Izuku-san. Los héroes miraron a los tres chicos Izuku. Ya era hora, se acercó a ellos, uh. ¿Quién es él? Miro a un Zenitsu de pelo negro, este tiene más parecido a ese imbécil Yoshiteru. Oye como que imbécil. Izuku. Y misma voz chillona vámonos, los tres irán conmigo, se comenzó a dar la vuelta pero un pequeño rato sujeto su kimono, uh. Otro roedor Nezuko. Kia. Es tan bonito. Izuku me lo puedo quedar. Izuku. Adelante, timo al roedor y se lo entregó a Nezuko quien comenzó a abrazarlo con fuerza con demasiada diría yo, Nezu. M me está matando, por favor suélteme. Dijo tratando de salir de la fuerza de Nezuko Izuku. En fin, vámonos, Sumiriko. Pero Izuku-san estamos estamos clases Izuku. Para ustedes ya no, dijo mientras se lo llevaba del cuello Sumiriko. Ah, Nezu. No pueden llevárselo. Dijo ya libre de Nezuko, es mi estudiante Izuku. Ajá, suéltame si no quieres que te rebane la mano, dijo mirando a el rubio quien tenía su rostro serio. No podemos dejar que nuestros estudiantes estén en peligro Izuku. ¿Qué harás? Tus héroes son demasiado débiles comparados con nuestro enemigo, se soltó, pero al tratar de tocar a Izuku este había desaparecido, me molesta hablar más de una vez, dijo detrás de Olmignezuko. Ya nos vanos. Izuku. Tenemos que, dijo mientras dejaba a un rubio en shock, ey ratón, aviso que no se presentarán a clases por tiempo indeterminado te juro. Espera, no dejaré que te lleves a Sumiriko. El rubio de mechones rojos, sacó una katana de madera Izuku. Uh. Lo miro bien, excelente estado pulmonar y qué harás. El rubio corrió contra Izuku y velozmente la iba a dar un tajo en la cabeza Izuku. Postura perfecta, el peliverde sonrió. Uh. ¿Eso es todo? El rubio comenzó a tratar de dar golpes que sorprendiendo a Izuku, notó unas flamas en aquella espada de madera Izuku. Esto es increíble, dijo detrás de te juro, tú también irás con nosotros el peliverde solo se los llevo mientras que todos los héroes estaban inconscientes. Un pelí negro estaba leyendo un libro mientras que a su alrededor, todo estaba lleno de sangre musan. Aún no es suficiente, el peliverde estaba de regreso en el bosque, y para sorpresa de los demás había un lugar de entrenamiento en esa cabaña Sumiriko. Izuku-san, ¿qué nos enseñarás? Izuku. Necesito encontrar unos viejos libros, ahí tengo todo con respecto a los alientos Touko. ¿Nos darás uno diferente? ¿O serán los mismos? El peliverde no respondió, ya que Yoshiteru estaba acercándose a Nezuko con una flor. El peliverde suspiró y se acercó Nezuko. Uh. ¿Por qué me das esto? Yoshiteru. Para demostrarle mi amor, princesa mía, alguien sujetó su cabeza con fuerza, Izuku. Eres completamente igual a Zenitsu, dijo con sus ojos afilados Yoshiteru. Suéltame maldito monstruo roba esposas. Izuku. Suficiente. Lo lanzó con los demás, haciendo que cayera de cara, Nezuko. Izuku. El peliverde la vio y se acercó a ella, Q. ¿Qué haces? N. Nos están viendo Izuku. S. H. 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 La sujeto de la barbilla, solo será un beso, Touko. Uy. ¿Se tapó su rostro? Izuku. Bien, tengo los libros viejos, pero solo hay un detalle sumirico. ¿Y cuál es ese? Izuku. No poseo información. Información aliento de la llama, miro a Tiojuro. Chico, ¿tú no sabrás nada que corresponda a dicho aliento? Tiojuro. ¿Sí? Mi bisabuelo tiene información. Izuku. ¿Y quién es tu bisabuelo? Tiojuro. Por parte de mi padre, es Senjuro Rengoku. Izuku. ¿Sigue vivo? El rubio asintió, ya veo, Yoshiteru. ¿Y qué se supone que aprendamos? Izuku. Por ahora, solo harán una carrera, los demás lo vieron sin entender, antes en esta montaña, vivía un viejo amigo, quien me recogió en mis inicios como demonio, desgraciadamente ya falleció, pero sus enseñanzas siguen vivas sumirico. Creo que sé de quién habla. ¿Usted se refiere a Urokodaki no? Izuku. En efecto Izuku. En efecto sumirico. Pero él enseñaba el aliento del agua, ¿cómo hará para enseñarnos a todos de manera distinta? Izuku. Quiero que todos posean buenos reflejos, miro a los hermanos, ustedes aprenderán el aliento del rayo, miro al pelirrojo, tú aprenderás, el aliento del agua y tu Tiojuro, tú aprenderás el aliento de la llama Nezuko. Pero les darás entrenamiento básico con la espada Izuku. Tu hermano tuvo dificultades al principio, pero sé que al igual que él, ellos no tendrán problema Nezuko. ¿Puedo ayudar en algo? Izuku. Necesito que hagas un mandado, la chica no entendió, necesito que vayas a desenterrar los minerales para la Nichirin de Touko Nezuko. ¿Le darás a su hermano la fe de Nitsusan? Izuku. Así es. El peliverde veía a todos los chicos en una fogata, mientras que todos se encontraban heridos y cansados Tiojuro. Sumiiko Kun fuiste de mucha ayuda con tu nariz. Sumiiko. Según mamá, el bisabuelo podía hacer lo mismo que yo, pero su olfato era aún más agudo que el mío Izuku. Tienes razón, dijo sentándose a su lado Touko. Izuku-san, ¿nos contarás cómo fue antes la batalla contra los demonios? Yoshiteru. ¿Será igual que la historia del bisabuelo, la chica le dio un zape? Oye. Sumiiko. O tal vez, nos contarás cómo te convertiste en demonio. Comento emoción, te juro. Y tus técnicas de espada. Son tan increíbles Izuku. La historia es larga saben, y ustedes deben regresar a sus casas, suspiro, les contaré solamente, cómo fue que me convertí en demonio Yoshiteru. Ser un demonio te consiguió una hermosa esposa. El abuelo falló, pero yo no. Izuku. Ignorando a este imbécil, la historia de cómo me convertí no es bonita Sumiiko. ¿Tú fuiste obligado? Izuku. Desgraciadamente sí, pero gracias a eso, conseguía una increíble mujer, dijo viendo detrás de ellos, notando que Nezuko llegaba con una sonrisa, Nezuko. Buenas noches pequeños, dijo sonriendo. En una montaña, se encontraba un señor mayor de edad, sentado tranquilo. Mientras veía la luna pudo notar un pequeño cuervo llegar a su hogar y portaba un papel en su pata al abrir dicho papel, dio una ligera sonrisa mientras que se levantaba con lentitud, se acercó a otra parte de la cabaña y abrió las puertas dejando ver un ahori blanco con llamas, mientras que veía una Nichirin colgada al lado de éste al tomar la espada, se dejó ver una foto donde se veía un adulto rubio, junto a un anciano parecido a él. Se enjuró. Tomaré prestadas tus cosas padre, dijo el anciano despidiéndose de la foto, se enjuró. Tomaré prestadas tus cosas padre, dijo el anciano despidiéndose de la foto. ¿No? Musan. Es increíble tu motivación chico, un tentáculo salió de su espalda, pero sabes que al recibir mi sangre no podrás salir de día. Tú lograste hacerlo, Musan. Porque poseo el cuerpo de un linaje que sobrevivió al sol, así que, ¿seguirás queriendo tal poder? Supongo que es un precio por la inmortalidad Musan. Bien dicho el tentáculo se clavó en el cuello del chico, mientras que el pelinegro comenzaba a expulsar grandes cantidades de llamas azules. Las llamas se extendían por sus ojos y boca, mientras que su cuerpo comenzaba a convulsionar Musan. Recibiste una gran cantidad de mi sangre, y al parecer tuviste una evolución en ese extraño poder ígneo, ¿ya sabes qué debes hacer Davi? Davi. ¿Cuál es su siguiente orden? Musan. Quiero llegar con el líder de todos los bastardos que están en este bar, chasqueo la lengua, sin embargo, no puedo controlar a esa nube morada Davi. ¿Y cuál es su orden? Musan. Necesito que tú y la chica loca se infiltren en su base, un tentáculo salió de su espalda, tráeme a tu compañera, su misión empieza ahora. Davi. Comprendo, dijo mientras rápidamente desaparecía en llamas azules, Toga. Wow. ¿Y qué regalo me darán? Comento emocionada Davi. Guarda silencio, el jefe llegará, dijo mientras masticables una gran masa roja Toga. Miro bien lo que comía, jajaja eso es carne humana. Es increíble, pensé que era la única Davi. Solo cállate, llegaron, notando un gran desastre de sangre en la habitación, Muzan-sama, se arrodilló Muzan. Veo que llegaste con quien solicite Toga. Wow. Cuánto tiempo pequeño. Estaba sobre Muzan acariciando su cabeza, ac. Eso ahorcame más el pelinegro con su tentáculo, puso a la rubia frente a él, mirándola aburrido Davi. Muzan-sama. Muzan. Esta chica es interesante, la chica comenzó a abrir sus ojos, mientras que su cuello se ponía rojo, aquel tentáculo comenzó a introducir sangre dentro de ella Muzan. Explícale lo básico, si no sobrevive, cometela. Izuku. ¿Qué? Solo una postura. Yoshiteru. Es la única. No puedo y este entrenamiento no me gusta. Touko. H. ¿Hay algo malo con nosotros? Izuku suspiró cansado, mientras que se sujetaba la nariz los hermanos, eran los únicos que no usaban por completo el aliento del rayo, al menos Yoshiteru pudo usar una postura, pero quebrando sus pies en el proceso Nezuko. Izuku. ¿Puedo llevármela un momento? El peliverde la miro curioso, solo hablaré con ella, ¿sí? Izuku. Adelante Nezuko, la chica le sonrió, iré a ver a los otros dos, cuando baje a este imbécil, Yoshiteru. Izuku. Baja de ahí. Yoshiteru. No. Timeskip. El peliverde estaba frente a Sumiiko y Tiojuro, quienes tenía un pequeño combate de Kendo y Zuku. Miraba bien a Sumiiko quien tenía a su favor la agilidad a pesar de que Tiojuro tenía un poco más de experiencia en la espada, Sumiiko superaba por agilidad y Zuku. Basta, ambos se detuvieron y lo miraron con rostros sudorosos y Zuku. Ambos están listos, pero ustedes ya poseían experiencia, ¿cierto? Izuku. Ambos están listos, pero ustedes ya poseían experiencia, ¿cierto? Sumiiko. Suelo entrenar con el campeón, dijo dándole codazos a el rubio y Zuku. Pero hay un detalle, estaba frente a ellos en un paroadeo, no están usando la respiración concentrada, dijo dándoles un golpe en el estómago a ambos Sumiiko. Ak. Tiojuro. PHG. Izuku. Para ser un buen cazador, deben usarla en todo momento, puso sus manos en su espalda, levantense con dolores, ambos se levantaron del suelo y Zuku. La respiración concentrada, deben usarla incluso cuando duermen, ambos lo vieron sorprendidos, sus bisabuelos lo lograron, así que no es imposible Nezuko. Izuku. Es hora de los bocadillos. La chica llegó con una pequeña charola y Zuku. Vayan, pueden descansar, ambos fueron con la peli negra quien los recibía con una sonrisa, el peliverde estaba en la cima de la montaña viendo el amanecer, mientras que Nezuko estaba sentada a su lado Nezuko. Izuku los chicos vendrán vendrán una hora, ¿no quieres distraerte un poco? Izuku la miró curioso y ella señaló sus muslos y Zuku. No puedo decir que no cierto. La chica rió y negó, bien, y Zuku se recostó en las piernas de la chica, mientras que ella acariciaba su cabeza y tarareaba una antigua canción y Zuku. Esta batalla será el verdadero final Nezuko, la chica paró de acariciarlo Nezuko. No los enviarás a luchar ¿verdad? Pregunto un poco asustada y Zuku. Ya está decidido, debemos sacarle provecho a todo esto, dijo serio, pero la chica se levantó Nezuko. Son solo niños y Zuku. Y Zuku. Lo lamento, pero no está en discusión, dijo serio Nezuko. Los harás pasar esto a ellos. Dijo alzando la voz enojada, y Zuku. Entiéndelo. Sabes cuántas personas pueden estar muriendo justo ahora. Nezuko. Lo dices porque tú no puedes morir. Dijo ya con venas marcadas en su frente y Zuku. No puedo, por curar a tu hermano. La chica abrió sus ojos en shock y retrocedió un poco el peliverde, se recompuso y estiró su mano hacia Nezuko quien de un pequeño golpe la hizo retroceder y Zuku. N. Nezuko espera Nezuko. ¿Entonces te tu te te arrepientes de salvarlo? Y Zuku. Desvío su mirada Nezuko. Y ya veo, y Zuku. Nezuko espera, trato de tomar su mano Nezuko. Tal vez fue un error volver a convertirme en demonio, el peliverde se detuvo y después miró sus manos. La chica abrió sus ojos y miró a Izuku, quien tenía su mirada cubierta por su larga cabellera Nezuko. Izuku, Izuku. Lo siento, lamento obligarte a ser un demonio de nuevo, se dio la vuelta, encontraré la forma, para que tu humanidad vuelva, dicho así el peliverde se tiró por el barranco desapareciendo Nezuko. Espera Izuku. Vario cuerpos estaban en un callejón levantándose de manera lenta mientras que al mismo tiempo, una rubia que ya no era tan rubia tenía su mano extendida, dejando caer grandes cantidades de su sangre Toga. Vamos mis bebés, Dabi. Es increíble, Dabi. Pensé que solo él tenía la capacidad de crearlos Toga. Ya ves que no, dijo divertida, parece que tienen hambre, ambos miraron la oscura carretera haciendo que ambos dieran una gran sonrisa. Los cuatro chicos llegaban al bosque, encontrando con un serio Izuku y una Nezuko de semblante triste sorprendiéndolos un poco Izuku. Sumiriko, ¿puedo hablar contigo? El pelirrojo un poco dudoso asintió, el peliverde sacó una libreta pequeña Izuku. Necesito que me lleves a los laboratorios de tu hermano, para poder investigar el lirio azul sumirico. Pero, ¿para qué la duda Izuku-san? Izuku. Como no poseo glicinas, tal vez las investigaciones de tu hermano, ayuden para crear una cura para los demonios Touko. ¿Pero por qué una cura? Izuku. Da, Nezuko. Para nadie, dijo mientras se ponía frente a Izuku y le tapaba la boca. Chicos, váyanse a jugar, necesito hablar con Izuku y Ositeru. MMMM tengo sueño. El peliverde estaba en su cabaña sentado, frente a Nezuko quien estaba viéndolo Nezuko. No buscarás la cura, el peliverde suspiró Izuku. Nezuko, te lo dije antes ¿no? No quiero discutir contigo, y escuche claramente lo dicho, se levantó, tú te arrepientes de volverte demonio de nuevo, estaba por salir de nuevo, esa será mi última palabra, podrás disfrutar de la vida y, fue sujetado de la muñeca Nezuko. No quiero, Izuku. Nezuko Nezuko. Cállate, 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 cállate. Dijo mientras tenía la cabeza baja, y yo no quería decir eso, y yo quiero estar contigo. La chica alza su mirada, mirando a Izuku con aquellos ojos cristalinos. La chica alza su mirada, mirando a Izuku con aquellos ojos cristalinos. Nezuko. Perdóname Izuku, de tú jamás me obligarte a nada, pero por favor, ella apretó su agarre, no lo hagas, te lo suplico, el peliverde notó como la chica apretaba más su agarre y él dando un gran suspiro la metió entre sus brazos Izuku. Perdóname, la chica alza su rostro, no debí hablarte de esa forma antes, ella acarició el rostro del peliverde, perdóname por todo Nezuko, la chica pegó su frente con la de Izuki y seguido ella besó sus labios con delicadeza a Izuku. Nezuko, Nezuko, Izuku, ella lo jaló y lo volvió a besar, esta vez, con un poco más de fuerza, ¿me amas? El peliverde la recostó en la cama, poniendo sus brazos al lado de la cabeza de ella, y mirándola a los ojos Izuku. Claro que te amo, y es por eso que no quiero que sigamos peleando, la chica estiró sus brazos mientras daba una sonrisa a Nezuko. Tal y como la primera vez, dijo mientras sus ojos brillaban al igual que los del peliverde, quien sentía su corazón latir con fuerza, el peliverde comenzó a besarla de nuevo, mientras que tomaba ambas manos de la chica, y las tomaba entrelazando sus dedos, y poniéndolos arriba de ella, la chica alza su cabeza, dando paso libre a Izuku, quien comenzaba a besar el cuello, sacándole unos ligeros gemidos Nezuko. Y Izuku el peliverde comenzó a bajar una de sus manos, metiéndola bajo el kimono de la chica, y empezara a tocar cierta parte húmeda Izuku. Nezuko. El peliverde mordió una oreja de la chica, quien apretaba las sábanas fuertemente, ambos se volvieron a poner frente al otro, y se miraron a los ojos, ambos dejaban salir vapor de sus bocas, mientras que ambos se miraban con deseo Izuku. N. Nezuko y yo Nezuko. Hazlo, ella cerró sus ojos, al sentir algo duro empezar a entrar en su vagina, H.A. Izuku. Izuku bajo el kimono de la chica, dejándolo solo sobre su cadera y con suavidad, comenzó a separar bien las piernas de la chica. La chica lo miró con ligeras lágrimas en sus ojos, mientras que extendía sus manos hacia Izuku. 8.632 votos Nezuko. Dédame todo de ti. Timeskip. La tarde llegaba mientras que en la cabaña, se encontraba nuestro peliverde recostado al lado de Nezuko, quien dormía tranquilamente. El peliverde estaba detrás de Nezuko abrazándola de la cadera, mientras que la pelinegra se encontraba acurrucada en el pecho del chico. Ambos estaban desnudos y solo cubiertos por una sabana blanca, que tapaba casi todo el cuerpo de ambos Izuku. Soy un pésimo marido, Nezuko. No lo eres, ella acarició los brazos del peliverde que la rodeaban, la verdad comprendo un poco como te sientes y fui muy inmadura de mi parte Izuku. Pero tienes razón, son solo niños que pelearan con un poderoso demonio Nezuko. Sé que tú los comandaras bien Izuku, se volteo y miro a los ojos a Izuku, confío en ti el chico pegó su frente con la de ella para seguido mirarla triste Izuku. Nezuko, ¿te tú de verdad crees que fue un error ser de nuevo una demonio? La chica abrió sus ojos mientras que rodeaba de la cadera al peliverde Nezuko. Jamás me he arrepentido, ella besó su mejilla, lo haría varias veces, con el propósito de estar a tu lado Izuku. Nezuko e Izuku, Nezuko, Izuku y Nezuko, la pareja inmortal. Recuerden esta historia no es mi todos los créditos a su creador. Pede me encanta tu historia.